Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley Estamos en directo aquí en Twitch Y antes que nada, antes de pasar con el juego Para la gente que lo estáis viendo en Youtube Recordar que esto se está transmitiendo en Twitch también A la misma vez Bueno, a la misma vez Se está transmitiendo en Twitch Así que si quiere ir en directo Pues abajo en la descripción está el enlace Y solo con pinchar podéis ir Y también está el enlace a Twitter Y a mi nuevo Discord Que es lo que estáis viendo, ¿vale? He creado un pequeño canal de Discord Que ya se irá mejorando y todo eso No tengo ni idea de cómo funciona esto Así que poco a poco iré aprendiendo Pero os lo digo por si os queréis unir Lo tenéis todo abajo en la descripción Estará el canal Y os podéis pasar Y ahí tendréis todas las notificaciones Podéis mandar cositas de vuestro Stardew Vuestras capturas y todo eso Y bueno, poquito a poco, ¿vale? Estoy aprendiendo a hacerlo No es la primera vez que hago un canal de Discord Así que no tengo ni idea de cómo funciona Y no es que yo haya utilizado mucho Discord Así que sin más dilación Vamos a pasar al juego Vamos a ir al día... Bueno, sí, día 7 Pero estamos en el otoño del año 1 en Expander Y venga, vamos a pasar al juego Y a ver qué tal... Qué tal va Esto lo quiero pasar para allá Venga, vamos a empezar a jugar ahora Buenas MonsterWarrior48 Bienvenido Es la primera vez que estás por aquí Así que bienvenido Si le das a seguir y todo eso Tenemos una meta de seguidor ahora mismo Que es a los 50 Y también en el canal de YouTube Que lo tienes ahí abajo en la descripción Pues queremos llegar a los 1000 suscriptores Así que si le das a seguir O te pasas por los enlaces de la descripción Se agradece muchísimo A ti no te cuesta nada Es totalmente gratuito Y a mí me ayuda muchísimo y me apoya Si te gusta Star Duvalet También te quiero decir Si te mola mucho Star Duvalet ¿Por qué? Porque casi todo el contenido Está centrado en Star Duvalet O juegos similares a Star Duvalet Así que venga, vamos a empezar Y vamos a ver por dónde me quedé La verdad es que tengo muchísimas ganas Bueno, es que soy tonto tú Tenía pinchado lo otro Este mod me está fastidiando Se ha puesto aquí No sé el por qué Y no sé cómo modificarlo Y volverlo a poner ahí Entonces Si veo que molesta mucho Lo quito y se acabó Tampoco Es una pedazo de tontería No es que vaya a estropear la serie Ni nada, pero sí Si molesta Lo pongo allí y se acabó No Lo quito y ya está Y se acabó el problema Venga, vamos a seguir haciendo cervezas Estábamos en otoño Día 6 La verdad Estamos bastante bien ¿Esto lo llevé ya? No, esto no lo llevé Creo que es la primera vez que lo recojo Incluso Esto dónde lo estaba poniendo yo Aquí, ¿no? Pues voy a guardar toda esta Tampoco me da igual No vender ninguna de esta Y vamos a poner Lo que viene siendo Más cerveza hacer Estamos regalando cervezas Que yo creo que son Que a la gente le gusta También recordad Que, bueno Así es como llevamos las amistades Recordad que esta serie Lo que se trata es de Hacer Nuevas amistades O sea Con los nuevos NPC que hay Y ver su lore Y lo demás pues Nos da un poco igual Porque los lores de los antiguos Pues ya no los conocemos Así que Lo dicho Vamos a intentar Conocer a todos los nuevos A todos los que Sean nuevos Y no sean del vanilla Pues Vamos a intentar Enamorarnos de ellos Casarnos con ellos Y ver su historia También recordad Que aquí ya tenemos Todo automatizado Bueno, todo Cuando digo todo Es que Eh, bebé ¿Qué pasa? Vale, que chico Eh, bebé, ¿no? ¿Está bien? Sí Eh, pues eso Que Ya tenemos lo del riego Automatizada Así que guay Sacarle la leche ya Por favor Ok Y perdonadme Si estoy un poco torpe Porque No sé Llevo varios días Sin entrar Sin Sin hacer directo Ni nada Y la verdad es que Se nota cuando llevas Un tiempo Sin hacer nada Se te nota Al hablar Y todo Que parezco más tonto De lo habitual Vale Vamos a poner esto allí Y la verdad es Ahora no me acuerdo La leche XXL La llave ¿Verdad? Solo nos queda la leche XXL De cabra Así que Guay A ver Voy a recordar un poco A ver lo que nos queda aquí El invernadero Esto Nos queda el maíz O las calabazas Ok Y aquí nos queda la miel Y el queso Que está en proceso La leche Y esto Que estamos en proceso O sea Para el invierno Tenemos ya El invernadero 100% O sea Habría que comprar Semillas Para el invernadero Claro ¿Cómo de grande Es el invernadero Este nuevo? Que no lo sé No tengo ni idea No lo he visto En ningún momento Pues no lo sé La verdad No sé cómo será de grande Así que Lo iremos haciendo Un poco A ojo ¿Sabéis? De esto no me hace falta Nada ¿No? No Porque lo voy a vender Y Lo que me haría falta Mira tenemos la miel ya Así que nos la vamos a llevar Y la vamos a poner Y nos la quitamos de en medio Esto nos lo llevamos Y vamos a vender Un par Ostras Ahí está Vamos a buscar A lo que viene siendo Vamos a buscar A No falta Martin Mira está ahí en medio Corre No falta Martin ¿No? Martin Susan Creo No Claire Claire que está trabajando Martin Martin no le gustaba La cerveza Tú Llévale otra cosa A ver si no encuentro otra cosa No sé lo que le puede gustar La verdad Yo creo que Cualquier cosilla Así de recolección Creo que le gustará Voy a llevarle una de estas ¿Y ¿Quién más me queda? Me queda Claire Marni me da igual Martin Y Susan ¿Susan le gustará la cerveza? Vamos a probarlo ¿Vale? Y Al otro le vamos a llevar Una más por la misma Vamos a llevarle Estas dos cosillas Y a ver si Si le gusta Alguna de las dos Vaya Yo es que creo O Claire O Martin Había uno de los dos Que no le gustaba la cerveza Así que no me la voy a jugar otra vez Le voy a dar Las flores Y listo No me acuerdo Dónde están Un segundo Que los mire Vale Martin está aquí Y Claire estará ahí seguro también Porque Claire Trabaja ahí Bueno En Martin Se supone que también trabaja ahí Vamos a hablar con Víctor Ella cree que lo Que lo ha visto antes En otro lugar Extraño ¿Verdad? No sé lo que me ha dicho No he leído lo primero La primera Viñeda La verdad Hacen que cagada Por mi parte Venga por favor Me cajoja Vale Hoy Claire está allí Otra que guay Eh Me gusta esto Gracias Este es Martin Bostezo Estuve Despierto toda la noche Jugando videojuegos Y ahora Me arrepiento Muy bien hecho Sin embargo Subí de nivel A mi personaje Guay Este es un poco freaky Como todos nosotros Y tú ¿Dónde estás? Por favor Sácalo Ostras Hoy hay mucho viento Creo que no le gustan Las amapolas Creo que no le gustan Las amapolas Esto me está molestando También te digo Necesitamos Desesperadamente Reabastecimiento Para Para que me voy a quedar Parece que me voy a quedar Tarde este sábado Otra vez Nunca 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 te tienes que Que arrepentir Buenas Deckard Que no te he dicho nada Creo En mi cabeza Te parecía que sí Que te había saludado Pero creo que no lo he dicho ¿No? No lo sé Bienvenido Deckard Como siempre Muchas gracias por pasarte De verdad Muchas, muchas gracias Creo que no nos queda Nadie más Por darle regalo No Susan 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 Que estará por ahí arriba Así que ahora iremos Este mod Voy a buscar ahora Después Como se llame Lo quito Porque no me mola Que esté ahí O lo quitamos ya Podría quitarlo ya La verdad Vale Esto hecho Albaricoque creo que tenemos No hace falta Esperar al queso Me da igual En realidad Sortar un albaricoque O traer queso Me da lo mismo Vale Vamos a buscar a Susan Vamos a buscar a Susan Que estará por aquí arriba Vamos a Susan está en su casa Eso Vamos a buscar a Susan Y buscamos Podemos ir a la mina O ir mejorando Lo del autobús Voy a construirme Lo del caballo ya Eso sí que me lo quiero hacer Pero claro ¡Eh! Cinemática ¿Eh? ¿Y otra cinemática? ¿Qué hace aquí? ¡Oh! ¡Hola! Legend Bueno, cuéntame ¿Qué te pasa con esa piedra? Leogame me ha contratado Para que me deshaga De esta roca Va a requerir Un explosivo De mucha potencia El problema es que Los materiales que necesito Para fabricarlo No son precisamente Fáciles de conseguir Pero ¿Vamos a poder abrir esto? ¿Me ayudarás? Es muy amable por tu parte Reúnete conmigo En mi casa Después Podemos repasar La lista De materiales que necesito ¿Vamos a poder Romper esa roca Sin tener el 100%? ¡Qué raro, ¿no? Vamos a darle Voy a probarle A darle una cerveza Es muy amable De tu parte Gracias No es que le haya encantado También te digo Eh... Manejar Espalderas De uva Es diferente Al de los cultivos Ordinarios Necesito Pensar En cómo estar En bueno Cómo atar Las vides Correctamente Muy bien Esto lo quiero quitar ¿Eh? ¿Por qué? No sé por qué Se cambió Se cambió En una cinemática De repente Y no sé Cómo modificarlo La verdad Estaría guay Vamos a ir A casa de Kling Porque ya Que se busquen Insectos jugosos Delicia Vacuna Hostia Tengo que comprar El amaranto Vale Eh... Vale Tenemos que hacer esto Que no sé cuánto Tiempo nos queda Nos queda en dos días No nos da tiempo Voy a comprar el amaranto Ya que estoy por aquí Y vamos para Casa de Kling El amaranto Es para las Para las Vacas de De Marni Así que Voy a cogerle Unas cuantas Y listo Amara Gilipollas Eh... Amaranto Tío Con dos Me vale La verdad Uno me lo guardo Por si Hiciese falta En un futuro Que no lo creo Eh... Una barrita Campestre Eso viene muy bien La verdad Y vamos a reunirnos Con Kling A ver lo que nos dice Pero me parece extraño Que podamos abrir eso Sin... Sin tener 100% No lo sé Me parece extraño Vamos a ver Vengo Bueno Oh Hey Legend Perdón No te oí Por la cardera Necesito carbón Y mena de iridio Para fabricar una bomba Lo suficientemente potente Como para destruir Esa roca Puedes dejar los materiales En ese cajón De la derecha Gracias por ayudarme Comprueba tu diario Para ver Las cantidades Concretas Hostia No me había dado cuenta De los lingotes Ahí Está guay Solo con eso Vamos a poder A ver A ver lo que pide Deja la mena de iridio En el cajón Dejame iridio Deja carbón 20 Ostras Tengo muchísima curiosidad De ver Lo que pasa con eso Vamos a coger La pagoneta Con 20 De iridio Y 20 De carbón Vamos a poder Abrir esa roca En serio Bueno Lo que iba a decir En el episodio anterior Compramos ya la mochila Entera Así que Es un muy buen avance Quiero comprar el caballo Que nos va a quedar poco Y ahora El tema ¿Dónde me pongo yo? El amaranto Para que crezca Sin tener que Hacer mucho esfuerzo Pues mira Podría ponerlo Aquí mismo Lo malo es que La regadera No la llevo encima Todo el día Pero bueno Esta la regadera La voy a llevar encima Hasta que crezca Hasta que crezca El amaranto ¿Vale? Nada más Pum Ya está Eh Ok Lo demás Lo guardamos Bueno No hace falta Ahora mismo Recolección Lo dejamos ahí La cerveza No la llevamos Y vamos a ir A la A la mina No sé lo que nos hace falta Para el establo El establo Creo que nos hacía falta Eh Hierro ¿No? Lingotes de hierro Y nos hacía falta Eh Dinero Diez mil Que Lingotes de hierro Como vamos Vamos pobre Vamos bastante Pobre de hierro Así que vamos a ir A por un poquito De hierro Mientras que Hacemos Eso Y ya está Vamos a ir A por hierro Porque Es sábado Podemos ir a la vendedora Ahora después Al día Ahora domingo Minas Un segundo Para el puente Que nos quedaba Invernadero No 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 Ah Estas dos cosas Estas dos cosas Que Ah bueno Es que hasta el invierno No se puede Vale Vamos a ir a partir Del 40 Mira Y aquí tenemos Un poquito de hierro Que siempre Nos va a venir Muy bien Mira Y encima En estos niveles Se farmea muy bien Carbón Así que mira Lo malo El tema Del iridio ¿Cómo lo consigo ahora? Ahora mismo Es imposible Conseguir iridio ¿No? Entonces Tendré que Que hacer Lo del Autobús O por lo menos 20 de iridio A lo mejor Abriendo mucho Omnigeodas ¿No? A lo mejor Abriendo mucho Omnigeodas Se puede conseguir Me está molestando Esto No sé si Hace una pausa Y Y Y quitarlo La verdad Yo Las formas Que conozco Sería Rompiendo Rompiendo Omnigeoda Que creo que Puede ser Factible O no Porque también Es raro Que te vaya a tocar El objeto Que tú quieras O O picando En Las partes Que Que es de oro ¿No? A partir del nivel 80 ¿No? Voy a teleo Deca Un segundo Aparte de la Omni En pesca Puede salir Pero la forma Más random Es con El tanque De super pepino Igual es el random Que te de Pero pueden darte Ostras Ya Vale Yo había pensado También en la mina De vez en cuando Alguna baba No sé Quien te da La El iridio O la mina No lo sé Vamos a pasar A todos estos Bichos Pero de Toda forma Si no lo conseguimos Ahora No creo que haya Problema Pues ya te digo Eso es muy raro Que se vaya a abrir Ahora ¿No? No lo sé No quiero spoiler Ni nada Si alguno Lo he jugado No sé Si se abrirá Me acaba de dar Un lingote De oro El bicho Eso No hay hierro Así que nos vamos Ya sabéis La misión es Contra hierro Carbón Nada más Iridio La mina Normal no sale No sale No sale No te da De vez en cuando Algún bicho O algo No sé Me sonaba Que sí Puede ser que no A lo mejor Lo he flipado Bajamos Una baba de esta especial Esto nos dará Alguna arma O algún anillo Mira Ahora me da el anillo Ya podemos ir a farmear Cobre tranquilamente ¿Sabéis? Bueno vamos a intentar Ganar El mayor número De dinero Ahora En otoño Para ver si nos da Para mejorar el autobús Y después de mejorar el autobús Pues ya no No iríamos A la cueva calavera Y ya después Pues mejoraríamos Las herramientas Que tampoco No creo que Corra mucha prisa Mejorar las herramientas ¿Vale? Con estas herramientas Nos podemos ir Al desierto Y no puede salir nada No vamos a poder Bajar mucho Pero Mira hay escalera Vamos a buscar A ver si hay hierro Que es lo que estamos buscando Ostras son las nueve Tenemos que ir Ven para acá bicho También decirlo Que en el canal de Discord Van a estar los horarios De cada semana ¿Ok? Cada semana En cada lunes Publicaré los horarios De esa semana Si no es el lunes Es el sábado por la noche Bueno Más o menos Eso Que publicaré Los horarios De los directos Aparte Me podéis seguir por Twitter Y por ahí Cuando Justamente digo Mira voy a iniciar Ahora directo ¿Vale? Así que así Lo tendréis mucho más fácil Y mucho más accesible Para todo el mundo Si no utilizáis Twitter Porque no os gusta O porque O importa una mierda Que también lo entiendo Eso Por Discord Que yo creo que Ya casi todo el mundo Utiliza Discord Lo conoce Y Si estáis ahí en el canal Pues ya está Os agradece un montón Y encima vais a Si os mola La serie Y queréis darle apoyo Y de todo Pues Es interesante Para eso Tanto para apoyar La serie Como para apoyarme A mí Y encima Pues Mola que estéis Ahí interactuando Conmigo Podéis preguntarme Lo que sea Podemos hablar En llamada Etcétera Etcétera Si os metéis En el canal Si tenéis cualquier duda Del Stardew O cualquier cosa Pues También os agradece Un montón Y Yo pues Os ayudaré En lo que pueda Y si Después podéis mandar Vuestra granja Y esas cosillas Y podemos interactuar Que es una manera Más de interactuar Y Mola Mira ahora mismo El bot La ha publicado El enlace Por si Estáis por aquí Por el chat Y os queréis meter Pues Ahí tenéis Para uniros Que me llevó su tiempo ¿Eh? Hacerlo Porque yo Soy bastante Torpecillo Y encima Lo quería poner Medio curioso No es que sea El mejor canal Pero yo que sé Me lo curré ¿Eh? No 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 lo dice En dos minutos Corriendo Además que Estás mirando Muchos vídeos Y todo Para ver Cómo se hacía Porque No tenía Ni fucking idea Vale Vamos a matar Estos bichos Bueno Han decidido correr Sin que nos vamos a ir No te preocupes Ya Este Y este Ok Bajamos Ah mira Sala de bicho Que no nos interesa Deca ¿Qué tal te fue La speedrun? Que intentaste Ayer Creo que fue ¿No? Que te vi Eh Vámonos Para el autobús Y venga ¿Dónde va Morris? Morris Ya no puedo hablar Contigo Bueno No creo que tenga Mucha cosa Que hablar Con Morris La verdad Eso por ahí Eh Vale Esto por aquí Y Comida Ok Y aquí va La seta Y el pescado Va aquí Ok Pues Vamos para Para dormir Ahora vamos a ir a la vendedora Por si tuviese Eso Lo de la semilla de la lombarda Es que ya Por curiosidad No tengo ni idea De lo Si lo puse No lo puse La verdad Tengo curiosidad 17 Reina de la salsa Tortilla de maíz Has aprendido Ok Gracias Y Seguimos haciendo Un poquito más de De hierro ¿Para qué estaba haciendo yo? Ah Para el tema de De lo del caballo Que vamos a ir a mirar A ver cuánto cuesta Cuesta 10.000 ¿No? Lo del caballo Es que lo necesito Es una cosa importante Por Eh ¿Qué hacía falta? Voy a mirar Un segundo lo miro Eh Ahora aquí El estar de igual Y la wiki Y se mira en un momentillo Y así Pues Lo del caballo Hace falta Tanto como 100 de madera noble Se me han quitado La gana y todo De mirarla 100 de madera noble Tenemos 42 No estamos tan pobre De madera noble Vamos a ir por la madera noble 100 y 10 Hacía falta Vamos a hacer esto De los Pequeñajos Esto Perfecto Lo del mote Este ayuda a una barbaridad Pero es una locura Lo que te ayuda No tiene que estar buscando Los animales Ni nada Es una barbaridad Es una pasada De lo cómodo Lo que lo hace El huevo de pato Hacía falta O ya no No, no Y esto Aquí tengo que poner Un de estos de envío Aquí lo quiero poner Un cajón de envío Para enviar Lo de los animales Rápido Y no tener que estar Viniendo hasta aquí Para poderlo enviar ¿Sabéis? Entonces los cajones Estos son súper baratos Te los vende Robin Y eso Son súper baratos Y Te lo hace al momento Y son súper cómodos Tenerlo en cada punto De la granja Encima en una granja Como esta Pues te viene súper Súper bien Vale Hostia Aquí hay otro Otro Bueno Ya no son Gusanitos Ya son Florecitas Así que Hay que estar atento Esto Yo no sé Si nos está dando Sí Nos da un poquito Es que lo tenemos a tope Pero ya mismo Se termina la temporada Y hay que quitarlos todos Así que Tampoco me da igual Quitarlos ahora Que quitarlos después Ok Vamos a ver Vamos a la vendedora Mierda Se me ha olvidado Se me ha olvidado Una cosa muy importante Que es el regalo Del mago Que lo podría haber traído Pero soy tonto Y no lo traigo Nada Nada Mira encima Está ahí el mago Tío ¿Le gustará una cerveza El mago? Vamos a intentarlo Yo creo que tiene pinta De que sí ¿No? De que le molará La cerveza ¿No? Solo la esencia Oscura le va a molar Ah no Un poco raro ¿No? ¿Dónde estás? Ven para acá ¿Le gusta la cerveza Máquina? Muchas gracias Este objeto Tiene más propiedades Muy interesante Ah pues mira Le ha molado tú A veces observo A los vecinos En secreto Vale Me vas a contar Lo de siempre Le gustan las cervezas Pálidas Chavales Al mago Así que le podéis Ir llevando Cervezas Si Si os es cómodo Vamos a ir aquí Al bosque secreto El bosque secreto Que ha cambiado Un montón Os lo tengo que decir Y tengo que hacerlo Del tema de los peces Ya iremos Pero creo que Hacía falta Días de lluvia Días de lluvia Hacía falta Para el tema De los peces Vamos a Vamos a talar Me voy a poner Esto aquí al lado Porque Vamos a tener Que estar talando Un buen rato Así Lo bueno es que Aquí hay mucha Madera noble Así que ahora Vamos a poder Conseguir bastante No vamos a poder Conseguir 60 Creo Creo No sé Vale Oye Esto se puede coger Ostras Colonia de setas No sabía Digo Está ahí en mitad Del camino Se podrá coger eso Pensaba que era Decoración En principio Puedes picar aquí Gracias Aquí no tenemos Que ir para nada Ahora mismo Ya iremos En su momento Pero Por aquí se va más Mira Es que hay otra Colonia de estas De setas Vamos a cogerla Y esto da Nuestra granja No hace falta Que vengamos Hasta aquí Para entrar Podemos entrar Directamente Desde nuestra granja Y ahora Os lo voy a enseñar Por si no lo habéis visto En episodios anteriores Pues así Lo podéis ir viendo Bajamos ¿No? Bajamos Y vemos A ver lo que hay por aquí Aquí aparecerán Peces nuevos ¿No? Podemos pescar Ya que estamos aquí Mira Nuevas setas Nuevas setas Más setas De estas Mira Ahí hay gusanos De estos Bueno Florecillas Que dan basura Y Vamos a pescar Vamos a probar Tirar una vez La caña aquí A ver lo que nos sale Regalo No ha tocado Una maceta de pared Bueno Caballos regalados No le mire ese ardiente ¿No? Está Lo llevamos A ver Que pescados Salen por aquí A lo mejor Salen los típicos ¿Vale? No tienen por qué Salir nuevos El muyu Que sí que hace falta Para el centro comunitario Cuarzo Rojo Una hoja cola ¿Qué pescado es este? Que tiene que ser muy malo Aquí puede salir El pez de gato Si no Si no me confundo En la carpa La carpa me hacía falta No El muyu sí Otro regalo Pero bueno Bueno Maceta de pared Pero ya debería de tener Ah no Es que los muebles No se destaquean ¿No? Recordad que también Compramos otra caña nueva Que Pues mira Hace más entretenido Lo que viene siendo la pesca Tenemos ahí Cebo Y la verdad es que Lo hace más entretenido Porque es mucho más rápido Pero parece ser que no sale nada nuevo Si no salen las carpas Y salen los muyu Y muchos regalos Parece ser Quiero ver si sale El pez de gato Pero no recuerdo bien Se derroto Y hemos conseguido 22 de madera noble Está bien Cuando En el vanilla Consigues 12 Y bueno Y creo que no lo No lo he picado Todos Vamos para arriba Cogemos esto Puede ser algo interesante Eso Nada Solo salen carpas Pues nos vamos a ir Mira Esto hay que llevárselo a Gunther No lo llevamos también Y oye Pues Ni tan mal ¿Esto para qué era? No me acuerdo Creo que no tiene tampoco mucho No sé si habría algo ahí No me acuerdo bien Esto Por aquí abajo Salimos al bosque Si no me confundo Efectivamente Salimos al bosque Y Nos vamos a ir Por Por donde podemos salir Por la granja ¿Vale? Para que lo veáis Si no lo habéis visto Que es por aquí arriba Ah mira Aquí nos queda más Ok Nos llevamos esto también Mira tenemos sentidos por aquí Y esta ya es nuestra granja Vaya Esto El invernadero No sé si lo cambiaré de sitio o no Porque Está lejos Pero Con el caballo y todo eso No creo que esté tan lejos Y como tengo que venir aquí A hacer el tema de animales Y todo No creo que tampoco me pille Demasiado lejos Supongo Yo creo que va a ser La primera serie Que vamos a tener que poner Más de un cofre De De setas ¿Eh? No es normal La de setas Que estamos cogiendo Es que Es que hay una pila De tipos de setas Pescado Voy a guardar esto La basura La voy a tirar ¿Esto hace falta? No Esto no hace falta Esto lo podemos tirar Semillas Van aquí La madera No Y todo eso Van aquí Los cuarzos rojos Que van este Así Vale Pues voy a poner esto Aquí dentro Por tenerlo puesto ya ¿Eh? No Bueno Si nos cabe Todo en la pared Porque Puede ser que no nos quepa No nos cabe Vale Tenemos muy poca pared Vamos a meterlo aquí Y ya está Ahí va Eso Y Tema de teletransporte Es Aquí mismo Yo que sé Tampoco no es importante Nos vamos a llevar esto Vamos a ir A Gunter A Gunter No nos va a dar tiempo Pero al centro comunitario Si que nos da tiempo Nos vamos a llevar La miel La miel Y la berenjena Berenjena Que estaba aquí ¿No? Sí Vamos a llevar esto Al centro comunitario Ya dejamos Todo esto hecho Esto lo voy a cambiar De sitio Si no Ahí Perfecto Vale Y tema peces ¿Cuáles me quedarían? Pues Creo que nos quedan Pocos peces Ya por pescar Ahora lo miraré bien Un segundo Voy a mirar una cosilla Aquí Un segundito Quiero mirar una cosa Vale Eso por ahí Y esto por aquí Venga Seguimos Vamos a poner esto aquí En el centro comunitario A ver Esto eran peces especiales ¿No? Ahí Uno por ahí Y Lo de la miel Y todo eso Va aquí Miel? Ah no La miel ya la hemos traído Soy tonto Un albaricoque Debería haber traído Bueno Bueno La berenjena Así Y ya está Nos falta El albaricoque Tontito 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 Vale Pues Vamos a buscar A alguien Para darle regalos ¿No? Vamos a ver Quien hay por aquí Cerca Pues mira Sofía Está en su casa El nuevo granjero Está en su casa Aquí a la derecha Puede ser que haya alguien Vamos a ir a mirarlo Y podemos intentar pescar un poco de noche A ver si nos saliese algún pez Vale Mira Olivia Está aquí Te gusta la miel Esto es muy amable De tu parte Cariño Gracias Mira le gusta la miel Es una pena que todas las Todas las importaciones Del imperio Gotoro Gotoro Estén prohibidas Producen arte Y vino muy bueno Espero que esta guerra Contra ellos termine pronto Tanta violencia Sobre Sobre Diferencias tan Triviales Bueno Si cojo la basura Se va a mosquear conmigo Así que no la vamos a coger No se hasta que hora Estaba abierto Mercashoja Pero Uy Justo A ti te gusta la cerveza A esta no le gusta la cerveza Y a esta tampoco le va a gustar Vámonos No le van a gustar Los regalos Lo suyo es que tuviese El nuevo granjero Que si que le gusta la cerveza Y es más fácil Oye lo del perro Porque esta abierto Se puede entrar lo del perro Le das Dusty Muchas Eh Caricia Le das a Dusty Muchas caricias Bueno Vale Aquí no va a haber nadie ¿No? Hay cinemática Ah Cinemática con Claire ¿Eh? Guay Hola ¿Me puede dar una ensalada saludable Por favor? Por supuesto señora Son 220 G O 220 Pero eran 200 La última semana Es que La gasolina está Está cara ¿Eh? Mi otro proveedor Se mudó Así que tuve que buscar otro Los ingredientes Son de mejor calidad Pero Pero más caros Ahora si son de mejor calidad Serán más caros Todo Todo tiene sentido ¿No? ¿Qué debería hacer? ¿Ofrecer ayuda a pagarlo? No hacer nada Ostras ¿En serio? ¿Me va a hacer pagarlo? Voy a ofrecerle mi ayuda Como no queremos ganar su amistad Pues ya está Oh Hola ¿Estás ofreciéndome Ofreciendo Ayudar A pagar mi comida? Gracias Prometo devolverte El dinero Una ensalada saludable Por favor Está Y tan contenta Vamos a probar La maquinita nueva Tío Esto no me gusta aquí ¿Eh? Aplastadores El juego No podemos jugar No podemos jugar Pensaba que podíamos jugar ¿Eh? No sé por qué No nos lo deja Está mal hecho Voy voy Shane Estoy ocupada ¿No lo ves? Sí Déjame pasar Un segundo Venga pasa Dios Vámonos Vámonos Ya llevamos Una hora Casi jugando Pero Hola ¿Cuándo ha pasado El tiempo? Pero si Si he jugado Un día ¿No? ¿Dos? ¿Dos días y media? ¿Una hora de juego? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué está pasando? Vale Tenemos que volver Ahí a por A por Madera noble ¿No? ¿Cuánto tenemos? 68 Creo que sí Vamos a tener que ir Dos veces más Así que Suerte el hierro No lo quiero llevar En el inventario La verdad es que Me parece muy feo Llevar muchas cosas En el inventario Y me agobia Así que prefiero ir Más o menos vacío Debería haber pescado Teníamos tiempo Para haber pescado Un poco Pero bueno No pasa nada Quería cambiar de día Ya que Llevamos una hora De juego Y Y no hemos pasado De día Y hemos visto Cinemáticas Cojones Es que Este juego no para No para de haber cosas Vamos a llevarnos esto Ponemos esto Por aquí Y vamos a ver La cartita esta Hola Estamos en temporada De mora Los arbustos Están repletos Quiero recoger Unas cuantas Pero he perdido Mi cesta ¿Puedes ayudarme? Te ayudaré Acariciamos Al bicho este Cesta de mora Roca Delicia Vacuna Otra Que esto no lo estoy regando ¿No? Me he estado olvidando Vale Y mirad Eso es lo que tengo que regar Es a Esas dos Cogemos esto Va Esto por aquí La cabra sigue Sigue sin dar leche Ok Mira Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Cuando la cabra es de leche Tengo que poner otra Quecera por ahí Un nuevo pollito Ha salido del huevo Que aspecto tan extraño Será un pato ¿No? Espero que sea un pato La verdad Ah no Teníamos gallina oscura Es verdad Guay Pues ahora mismo No le voy a poner Es que no sé Si sale más rentable Un pato O una gallina oscura No sé lo que sale más rentable ¿Eh? Porque a la mejor Porque la gallina oscura Recordad que pone Todos los días huevos El pato pone cada dos días ¿Vale? Un día sí Un día no Entonces puede ser Que salga más rentable La gallina oscura Que el pato Me da igual No me va a costar dinero Ninguna de las dos cosas ¿Sabéis? Ok Pues vamos a ir A regalarle Cosito a la gente ¿No? Ya que vamos a bajar Por ahí Me voy a llevar Me voy a llevar Quesos para regalar También Quesos Y vamos a Cogernos Cosas de recolección De aquí mismo Hubo por ejemplo Vamos a coger Yo que sé Moras Hay que ir a recoger La cesta De De linux Que podemos ir a recogerla Ah bueno Del tema de los murciélagos También podemos coger Para regalar ¿Eh? Que son frutas Y todo eso Mira y ahora En otoño Hay un montón de cosas Para regalar Sí Bueno Vamos a darnos un paseo Vamos a ir a por la cesta Vamos a ir a ver a linux Y damos unos cuantos regalillos Eh La cesta Si no recuerdo mal Es esto ¿No? Sí Seguro que linux la busca Vale Vamos para allá Linux estará en su casa ¿No? Sí Y allí está su santa mía Así que Nos vamos para la mina Si no encontramos gusanos De esto pues Seguimos abriendo Otra Está Marlon Está cerrado Vale Eh Mira Estábamos aquí Podríamos haber Dado algo a Marlon Pero no podemos Ahí se puede pescar también Recogemos más cositas Todo lo que se ha recolecido Y Esto Me está molestando muchísimo Ya mismo lo tenemos todo A nivel 10 Así que La verdad que esto ya Puede desaparecer Ya que no nos va a servir Para nada Hemos dicho que está aquí ¿No? Linux ¿Ahora dónde se ha metido linux? Por Dios ¿Dónde está linux? ¿Cree que ha desaparecido linux Dentro del mapa? ¿What? Está ahí arriba ¿Está dónde? El cementerio ese De al lado de la casa De Susan Susan A ti te puede gustar Esto mismo ¿No? Qué generoso de tu parte Tenemos un corazón Con ella nada más Caminar hasta la cumbre Es un gran ejercicio Cardiovascular Subo para allá Todas las semanas Ver toda la extensión Del valle debajo de ti Te permite apreciar Lo hermoso Que es este lugar ¿Vale? Muy bonito Seguimos Vamos a subir El spa ya entramos No tiene nada nuevo Esperaba algo nuevo Por las cinemáticas Que vi en el trailer Y todo eso Esperaba algo nuevo Pero parece ser que no A Lynn no le encanta Ir a Visitar a los muertos ¿No? Toma esto Mis cestas Gracias Significa mucho para mí No me has dado nada ¿No? Creía que me iba a dar dinero Pero si es pobre el pobre Si es pobre el pobre Kevin hablo de vez en cuando Tu 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 Venga Y vamos para abajo Vamos a ir para abajo Vamos a buscar a los demás Y les vamos dando Los regalos A todos los que nos vayamos encontrando ¿Sabéis? Y así pues nos lo vamos quitando De encima ya Y como quiero ir a lo de Coger madera noble Para hacernos lo del caballo Cuando tengamos el caballo Será todo mucho más fluido Mira tenemos nueva cinemática Un segundo Voy a encender La luz Ahora se ve mucho mejor ¿No? Se ve mejor Vale Estoy leyendo un libro De aventureros Sobre el archipiélago De la isla El hecho Puede que no lo sepas Pero en las islas Están llenas De peligrosas cavernas Se encuentran bajo el mar Y están llenas de monstruos Que nunca emergen A la superficie Si se puede creer En estos aventureros Hay enormes monstruos Con un tentáculo Y medusas venenosas Es difícil creer Que regresaron Para escribir sus historias Vale El clan que protege La isla del hecho Se llama El primer espadazo Lleva capas azules Y usan magia Y están dirigidos Por un feroz luchador Llamado Jolene 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 ¿Has considerado Considerado Unirte al gremio De aventureros? Quiero visitar Las islas Alguna vez ¿Qué le digo? Vamos a preguntarle A lo que dice Creo que no ¿Yo? ¿Unirme a un gremio De aventureros? Jajaja Estoy genial leyendo Y estudiando monstruos Pero no tendría Ninguna oportunidad En una pelea Dejaré Eso para personas Valientes como tú Lleguen ¿Yo? Estoy agradecido De que haya Personas como tú Para protegernos Sé que es un trabajo Peligroso y duro ¿Qué más? ¿Qué más me cuenta? Todo lo que hago Es leer el libro Todo el día Esta colección De libros Solía ser pequeña Pero con el tiempo Ha ido creciendo Creo que he leído Alrededor De las tres cuartas Partes De los libros Que actualmente Hay en nuestra biblioteca Pero parece Que sigue creciendo No creo que alguna vez Pueda decir Que los he leído Todos Bueno ¿Entonces te mole? Pues ya está Tienes mi permiso Para leer Cualquier de mis libros De aventura Que te llame la atención Si quieres pedir Prestado Uno para llevar A casa Házmelo saber Primero ¿Te imaginas que me pongo A robarle todo el libro? Voy a volver a leer Que tengas un buen día Deberíamos conversar Pronto Nuevamente Pues sí Pronto nos veremos Víctor Vale Ya sabemos Que me gusta mucho leer A ti te gustará esto ¿No? Oh Para mí Esto es lindo Sí Todo te parece lindo Hijo Me adentraré más En el libro Sobre las islas del hecho Aparentemente Esa medusa venenosa Se llama Cines Hay un mago En las islas del hecho Que prepara una poción Que neutraliza El veneno De las cines Su poción Salvó La vida del aventurero ¿No? ¿Y tu madre ¿Dónde está? No saben, ¿no? Aquí no está Ah, sí, sí, está Está fregando Lo que pasa es que A esta chica Es difícil convencerla Vamos a ver Si le gusta un queso Esto es muy amable De tu parte, cariño Gracias Bueno, es que ya es fácil Averiguar lo que le gusta Porque ya le he dado Todo lo que no le gusta ¿Sabes? Durante el otoño A veces Hago paseo Al bosque Para recoger Algunas setas ¿Te gusta la seta? Desearía que Víctor disfrutara Las setas Tanto como yo Las usaría En casi todos los platos ¡Ostras! ¿Te gustan las setas? Esta vez no tengo Las cuevas de las setas Pero oye Ya sabemos Una pista, ¿eh? Sabemos que le gustan las setas Así que guay Le podemos regalar setas Le da igual cuál, ¿no? Supongo A ti te va a gustar esto mismo Oh, un regalo de cumpleaños Gracias Hostia, ¿qué es el cumpleaños de ella? No sé No tenía ni idea Las hojas siguen entrando Y tengo que barrer A ver Es el cumpleaños de ella Bueno, no se le ve la cabeza aquí Se supone que aquí Cuando es el cumpleaños de alguien Le aparece un regalito al lado Para que lo sepas Y así, pues Es más fácil La verdad es que está bien A ti también te voy a dar esto ¡Qué generoso de tu parte! Hay gente que no me interesa mucho Como, por ejemplo, Morrie Hasta que no Hasta que no desaparezca Mercajoja Cuando arregle el centro comunitario Y desaparezca Mercajoja Quiero ver qué pasa Cinemática con Morrie, ¿no? Pues tenemos dos corazones Hola, chicos Chicas preciosas Precioso día A ver si se puede leer yo Porque, madre mía Estoy un poco tonto, ¿eh? Buenas tardes, Morrie Ah, claro Caroline es la mujer de Pierre No le pongo la Morrie ¡Ah, Morrie! Saludando a los vecinos Ajá Sí En un día tan glorioso como este ¿Cómo no lo haría? Siga con el buen trabajo, alcalde Gracias, Morrie ¿Y esto? Es un bello día Va súper contento Ah, Pierre Ciertamente Espero que estés bien En este bello día A Pierre no le gusta Y se vuelve para adentro Ya está Pocas palabras, la verdad Morrie se enfada Y sigue continuo Ah, espérate Que claro Ahora me cruzo yo con él Hola, Lin Un placer encontrarte en Mercajoja ¿Estás disfrutando del buen clima? ¿Por qué estás tan feliz? Supongo que por el buen clima El presidente de Joja Corporation Está impresionado con mi trabajo en el baño Finalmente he sido reconocido por los superiores Me deben un ascenso y un aumento de sueldo por mis esfuerzos colectivos Promoviendo a la familia Joja El dominio al que le he puesto el ojo está finalmente a mi alcance Sí, lo que quiere es el centro comunitario Suena como un ascenso bien merecido El dinero no lo es todo ¿El dinero no lo es todo? Ja, ja, ja Hiciste todo un espectáculo Esa es la razón por la que disfruto de tu compañía Es que, sin embargo Hostia, se le ha movido un ojo, ¿no? No comparto tu punto de vista Todo lo que tengo se puede obtener a través de una compensación monetaria Tu propia granja depende de mantener un ingreso estable ¿No es así? El dinero es importante para ti Incluso si no quiere admitirlo Ya es suficiente Me voy a disfrutar de este hermoso día pensando en todos los depósitos Que pronto voy a poder hacer Te sugiero que pienses en la importancia que juega el dinero en tu sustento Es importante ser honesto contigo mismo Es importante pero tampoco es tan importante, ¿sabes? Morris alejó sirvando un tema alegre Está contento el tío Bueno Veremos cuando se vaya a Mercajoja de aquí Vamos a ver la alegría donde se queda Será un palo bien gordo para él Pero bueno Estos dos siguen... Mira, este está aquí Que le vamos a dar una cerveza Aquí viene Andy Ahora esto es algo que realmente me gusta Gracias Andy nos lo ganamos con cerveza Ha sido muy amable por tu parte Comprar la comida de esa mujer Granjero ¿Qué comida hemos comprado? Uno puede hacer excepciones para todo Es difícil ser dueño de un negocio Ah, vale La comida de Claire, ¿no? Mira, hasta este Habla de la cinemática de Claire Está bien Está guay eso Es como que todos los personajes están conectados Todos están conectados al lore Y está muy bien, tú Porque estaban ahí haciendo como bultos Porque se veía en la cinemática Andy de fondo Pero mirad como tenía un significado Que Andy estuviese ahí Que te dice Oye Muy bien Vale, pues Aquí estaba Estaba Sofía con la amiga, ¿no? La amiga Que no me acuerdo cómo se llama La verdad Sofía Ven para acá Te vamos a dar Una de estas mismas Espérate ¿Puedo hablar con la amiga? Hola Estoy ayudando a Sofía hoy Scarlet Se llamaba Sí Vale Siempre me dice lo mismo Esa no podemos interactuar con ella Solo podemos hablar de vez en cuando Eres dulce Y qué más Puedes irte Por favor No estoy Teniendo un gran día Vale Me voy Ya está De verdad La gente algunas veces Se pone Agresiva, ¿eh? Vamos a por Vamos a por la madera noble Que al final me voy a ir Sin madera noble Y es lo que nos interesa La madera noble Un segundo Ahora Vamos a por la madera noble Por aquí Se supone que desde el bosque Podemos entrar Ah, pero la entrada del bosque Es súper larga Vale Podemos entrar por aquí A la izquierda Ya de corazones Como lo llevamos Vamos bastante bien Vamos Súper, súper bien Olivia ya tiene sus dos regalos Susana le queda uno Marlon Marlon es el que tengo Un poco más de cuidado El que lo tengo ahí Un poco más Más atrás Pero también es porque Me pilla bastante lejos Y también A la hora que abre Es un poco raro ¿Me puedo sentar yo En el columpio? Digo, si me dejas Sentarme ya En el columpio Alucino Venga Vamos a Atalar esto Rápido Mira, otra seta nueva Tú Hay un montón de setas Hay un montón de setas Nuevas Está guay Que haya cositas nuevas Para recolectar Y todo eso Le da un toque Un toque más Más guay Que le metan cositas nuevas Pero espero que funcionen Para algo Porque No es guay Estás recogiendo esto Y después que no te sirva Para nada ¿Sabes? Que después Lo tengas en un cofre Ahí muerto de risa Tampoco Le veo La gracia Esperemos que haya Cositas nuevas Que haya comida nueva Que haya Lo que sé Crafteos Que necesiten esas setas O Gente que te pida Esa seta ¿Sabes? Bueno Puede ser que Olivia Le gusten esas setas También Que no sean las setas Normales del Vanilla Sino las setas Esas especiales Que cogemos De vez en cuando ¿Habéis tenido un hijo? ¿En serio? Cogemos El gusanito este A ver si terminamos Ya con el tema De los libros Aunque lo de los libros Es largo Termino con ello He fallado ¿Me ha equivado La baba al golpe? ¿O he fallado yo? ¿O qué ha pasado ahí? Semilla de arbusto ¿Cómo? ¿Qué es esto? Plántalas Plántalas Al principio De la primavera Tarda 14 días En madurar Y sigue produciendo Hasta el final Del verano Semilla de arbusto ¿Qué es esto? Al principio De primavera Tarda 14 días ¿Lo podemos plantar En el envenadero Ahora después Cuando lo tengamos? Lo podemos plantar Y voy a ver ¿Qué es eso? Recogemos Todas las setas Ok Y nos vamos Creo que solo nos queda La madera noble Que recoger La que está entrando A nuestra granja Sin que Podemos entrar Y recogerla Vamos a ver Lo de aquí arriba ¿No? Sí Pues hemos conseguido Cosas nuevas Hemos conseguido Setas Rafflesia Explusa a uno Lo desagradable Que atrae a los insectos ¿Y esto qué es? Una familia De De pequeñas setas Ya está Vale Pues esas son Las cosas nuevas Que hemos conseguido Y después Una semilla de arbusto ¿Qué? ¿Qué me ha dado? Solo madera noble Me ha dado Parece que me había dado Algo diferente No sé Déjame Va Va Vale Pues hemos conseguido Cositas nuevas Las semillas de arbusto Tengo curiosidad De lo que es Tarda 14 días Después produce ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta finales de qué? Hasta finales de verano Pero nosotros Lo vamos a plantear En el envenadero Y siempre la tendremos Por si es importante Que no lo sé Si es importante Puede ser que no Tengo que hacer Otro cofre De setas La primera vez En mi vida Que tengo que hacer Dos cofres Bueno un segundo Ahora La primera vez En una serie Que tengo que hacer Dos cofres De setas Nunca había llenado Tanto yo Lo de las setas Y eso que le da Un toque guay Eso que tenga Vario Varias cosillas nuevas Hacemos el cofre Rápido Lo ponemos Aquí al lado Le ponemos El color morado Y seguimos Acumulando setas Por ahí Pues mira Son colores Diferentes No Ese es ese ¿No? Sí Ya está Vamos a dormir Dormimos Solo conseguimos Ahora mismo Dinero de De los animales Pero bueno No sé cuánto Nos queda Para poder Hacer lo del caballo Dinero Tenemos ya Eso por descontado Ahora Lo que me falta Es A ver Dentro de una semana Se celebrará La feria Es tarde Vale 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 Pues creo que jugaremos Hasta el día de la feria Casi casi Eh 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 Vamos a regar esto Que si no va a tardar esto Una eternidad Y nos hace falta eso Vale Pues vamos a hacer temas animales Tema de animales Tema de animales Y vamos a hacer A ver Podemos ir a la mina un rato Podríamos ir abajo también Y darle a esa gente cosas Tú todavía no tienes leche Parece ser El pato ¿Habrá puesto huevo? Yo creo que sí Ostras Se me ha apagado la tele de al lado Un segundo Un segundo Si no es que no veo nada Ok Y ahora Aquí ponemos la leche Hacer Y Así Y recogemos huevitos Eh Huevos Yo creo que voy a poner uno más de pato Eso va a quedar Mientras que la gallina oscura crece y todo Pues mientras hacemos uno más de pato Y así pues No vamos perdiendo el tiempo Y después quedaré En plan Más corrales Así que los puedo separar Puedo poner los patos en uno La gallina oscura en otra Con las gallinas normales Y así puede Tener Diferentes Corrales Con diferentes Tipos de De animales Y que cada uno Pues nos dé Su Dinerito Rico Ok Pues vamos a ir Es martes Es que no No hay gran cosa por hacer Solo Tema de llevar dinero Mira Podemos Vamos a ir a esto Rápido Y creo que Robin está en su casa Robin está en su casa Lo que no sé si va a estar trabajando Pero voy a ir rápidamente Consigo seis de madera noble Que se consigue en un momentillo Ahí en la entrada Con romper tres troncos Tenemos Y Y después habrá que ir consiguiendo Madera noble Tranquilamente Sabéis Tenemos que ir farmeando Que después para mejorar la casa Y todo No hace falta madera noble Vale Y Y Hacemos lo del caballo ¿Vale? Porque ya os digo Que el caballo Nos va a dar mucha libertad Nos va a dar mucho juego En plan de De podernos mover Fácil Y no tener que ir tan lento Porque es que Que vamos súper lento En un mapa tan grande Rompo estas dos Y vamos a romperlos de aquí arriba Y ya está De verdad Cuando te pones pesada Te pones Vale Tenemos madera noble Vamos a ir rápidamente Y a ver si Nos da lo del caballo Oye Tan caro era lo del caballo 100 de madera noble En el van Y la tiene que costar ¿Eh? Porque en el vanilla Recogemos 12 Al día De madera noble Me abrea de pino Que no nos viene mal Yo creo que la abrea de pino Eso lo debería haber cambiado Ese pino Y aquí a lo mejor Me hago la zona de árboles ¿Eh? No sé Estoy pensando A ver dónde la pondré Pero yo creo que va a ser Esa es la zona Y lo tengo que decorar Pero ya nos pondremos A decorar cositas Y pensando hacer cositas En invierno En invierno Nos pondremos A decorar seguramente Porque en invierno Como no hay cultivo No hay nada Así muy entretenido Por hacer Pues Nos podemos poner A decorar un poco Lo que viene siendo La granja Para que en cuanto Que empiece la primavera Pues Haya un gran cambio De la primera primavera A la siguiente ¿No? Robin no está Tío Está Robin Mala suerte Chavales Muy mala suerte Eh Pues A ver Vamos a mirar el mapa Rápido Susan está ahí arriba Si A ver a Susan ¿No? Nos queda a todo el mundo ¿No? Por darle regalo Sí Nos queda a todo el mundo Qué mala suerte Tío Que no esté Robin Ahí Yo para mí Que iba a estar Susan ¿Dónde está? Aquí Hasta aquí Damos una mora de esta Que sabemos que le gusta Qué generoso de tu parte Seguimos teniendo Un corazón con ella Sabéis que hay que Hablar con ella Y Eh Darle regalo Vamos a entrar en su casa Está guay Estaría guay Que estuviesen funcionando O sea El movimiento que tienen Los barriles Está guay Y Estaría chulo Que estuviese eso funcionando Le daría un toque Mucho más chulo Pero bueno Está guay de todas formas Vamos a ir abajo Vamos a ver si está Olivia Víctor Y esa gente Y lo de Mercajoja Que lo de Mercajoja Son sencillos Porque siempre están ahí Siempre están trabajando Por lo menos ahora Cuando se acabe Mercajoja Veremos a ver lo que pasa Con todos los NPC Que trabajan en Mercajoja Porque ya no es Solo Sam y Shane Que trabajaban Ya es Claire Es El otro Martin También es Morrie Que también la tenemos Como personaje Ahora Esos tres Veremos a ver Lo que pasa con ellos Pues siempre están aquí Vale Toma Un amor a Martin Un regalo Gracias Bueno es que le oye Martin Hola señor Tenemos dos corazones Con Martin ¿Eh? ¿Ya? Mmm Está para ti Que generoso De tu parte Hoy he estado Terriblemente Atareado Limpiando El desastre Que hizo mi personal Está enfadado ¿Eh? Desearía poder comer Sopa de langosta En este En este mismo momento Quizás visite Esta semana Mi restaurante favorito De cinco estrellas En la ciudad Ahora Y arriba No estará Claire ¿No? Este es Shane ¿No? Si no me confundo Shane está Trabajando Vale Pues ok Eh Vender que vendéis Lo mismo que Pierre ¿No? Supongo Sí Vale Pues Cogemos Y nos vamos Vamos a entrar aquí A casa de Víctor Y de Olivia Vamos a ver ¿Quién hay aquí? No hay nadie No hay nadie Lo guay Que cuando tengamos Dos corazones Con ellos Con cada NPC Podemos entrar En sus casas Y después Podemos entrar En sus habitaciones Y eso pues Está chulo Vamos a ir Por aquí Vamos a ir Por aquí Cogemos los de la playa Y después vamos a casa de Sofía Que nos pilla al lado Sofía estará por ahí Por su casa Un ancla Que hay que llevárselo a Gunther Vamos a llevárselo allá Estamos por aquí También En museo no sé cómo lo llevamos Pero no debe estar muy mal ¿No? O sí No me acuerdo Cómo estar en museo Y a ver Qué pasa con la parte esta De la derecha De Del pueblo Vaya Donar a museo Vamos más o menos bien Está Está guay Cómo lo llevamos A ver Recoger recompensa Que nos da Nada Muebles Que ahora mismo No tenemos espacio Ni para poner cosas En las paredes Vamos a tener Para poner en el suelo Que Hasta que no vayamos Mejorando todas las casas La casa Al tope No me llevaré los muebles Para ya empezar A decorar la casa Vamos por aquí Bueno Yo no he mirado Si están aquí Sí Sofía está aquí El que no está Es Hostia Andy está en el bosque Chaval No podemos ir a buscar Al bosque A lo mejor Hay alguna cinemática Por allí con él Hablamos con esta Pero esta nos va a decir Que está ayudando ¿No? Pronto Convertiremos Estas uvas En vinos Vale Ya te hice todo el rato Lo mismo Y tú Espérate ¿Dónde vas? Eres dulce Gracias Estás hambrienta ¿No? Pues come Come Esto igual Los barriles Deberían de estar funcionando Le daría un toque Más Más chulo al juego Pero bueno No pasa nada Oye Tiene bastantes detalles Ya el juego De por sí Voy a subir un poco El volumen del juego Creo que está muy bajo Vamos a ver Si nos encontramos A Andy Y le damos Su regalo también Que ya sabéis Lo que va a ser Va a ser Van a ser cervezas Pálidas Y todo esto Me lo voy a llevar Pues parece ser Que las uvas Le gustan casi Todo el mundo Y eso Mira Ya no me hemos encontrado Ahora esto Es algo que realmente Me gusta Gracias No hay tiempo Para hablar Granjeros No todos tenemos El dinero asegurado Tengo que Ganarme la vida Vale Pues voy a seguir Cogiendo uva Por aquí Moras Vale Pues vámonos Para arriba Porque ya aquí No tenemos nada más Que hacer Podríamos pescar Un poco aquí abajo Vamos a intentar Pescar A lo que hay Este lago Está diferente El lago Está diferente Puede ser Que nos salga El legendario Este es el legendario De invierno Pero tiene que ser Invierno ¿No? Supongo Os da igual La estación Puede salir El legendario Solo algas Guay Muy guay Si Si Dani He intentado Ponerlo Del bot Más o menos No está Muy bien Configurado Tengo que Seguir mirando Y a ver Que tal Va Y probando Cosas nuevas Pero si He puesto Lo básico Vaya Si le das Comando Creo que Aparece En la lista De comandos Y esas cosillas Por si Te interesa Lo puede mirar Además Tú eres Moderador Tú puedes Tú puedes Mirar Lo de los Comandos Y eso Ote Un pez Nuevo Tú Lucha Toro Que feo Es No Se me va a ir El pez Más fácil Vale Un barbo Hace tiempo Que no se escucha La música No De Stardust Es que Hay días Que tenemos Música Y hay días Que no ¿Es más raro? Venga Por favor Gracias Esto es Otro Frucha Toro De estas Me gustaría Tener dos Bueno Pues creo Que no vamos A quedar Con No Se lo tengo Que mirar Si pone Tiempo Seguro Que es Un comando Pero Lo de Comando Pero miro En serio Una espada De esta Lo queremos Un segundo Un segundo Vale Tienes que poner Lo voy a cambiar Es que no lo había cambiado Creo que lo había cambiado Pero no No está cambiado Comando Uy Guardado A ver Por la hora Ahora creo Ya que sí que funcionará Si le da Si le da exclamación Comando Veis los comandos Que no hay muchos Que ahora mismo sirvan Porque la mayoría Que hay para el bot Es para Los juegos Y esas cosas Y eso Que ahora mismo Pues como No se ha afiliado De Twitch Pues no hay Ni puntos del canal Ni nada Por eso os digo Que si le dais a seguir Y todo eso Que a vosotros No os cuesta nada Pues agradece un montón Sigue sin salir ¿No? No sale ¿No? A ver Voy a mirar Es sin ese Dani A ver Lo pongo yo Ahora lo tiene Es que No me lo sé Ni nada Por eso Porque llevo Dos días Con eso puesto Y No lo he usado nunca Y la verdad es que Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Poquito a poco A utilizar nuevas cositas Y eso del directo Para ir mejorándolo Igual que El disco Y todo eso Sí, sí Lo vi Que lo pusiste Con ese Vale Vale Vamos a guardar las cositas Y dormimos Madre mía Que pecha de cosas Hemos pescado ¿No? Este pez Hay que guardarlo Tiene más calidad Iridio Ese es el único Pez Que vamos a guardar ¿No? Barbo Tenemos uno Vamos a guardar este Besugo Creo que tenemos Ahí está Vamos a guardar Tema de Recolección Por aquí Tema de setas Y aquí ya nada más Y de aquí Pues Lo que se guarde Se guarde Y ya está Y esto lo vamos a vender ¿Qué te pasa? ¿En qué estás poniendo? No te vuelvas loco Ven a dormir No, pero ese no No funciona Eso no funciona Durante la noche Runaboo Ha dado a luz A un bebé De vaca ¿Qué? La primera vez Que me pasa eso Que tengo un bebé De vaca ¿Tú? Tenemos una vaca Gratis Ok Vamos a ver Si está hoy Robin Trabajando Sofrito Ya sabe cocinar Sofrito Así que No No vamos Vale Tenemos miel por ahí Saludos joven aprendiz Ajunto en este paquete Un objeto de gran valor Arcano Utilízalo Sabiamente Rasmodium El mago Lo colocamos este Lo colocamos esto Esto Aquí Esto no va aquí Y la miel Pues Irá aquí Vale Pues Vamos a hacer Lo de los animales Rápidos Que hoy no salen Así que No Lo estás pasando Teta Que no hay emotes Y esto por aquí Ya está Sí, sí Tú al ser moderado Puedes agregar Comando Creo Creo No lo sé No lo sé muy bien ¿Cómo va? Te digo que no No tengo ni idea Vale Vamos a hacer La leche de la cabra Y así Ya tenemos el queso Y lo podemos llevar Sí, sí Está guay Y encima también Puedo ponerlo En plan Que sea más En plan Que no haya Spam Ni nada de eso Que también está muy chulo Que lo banee directamente Está guay Solo que eso Que ahora mismo Para el chat Que yo tengo Que es pequeñito Pues Pon Cuatro cosas básicas Está guay Ya está Ya se irá Agrandando Cuando Cuando sepa utilizarlo Más o menos bien Porque tampoco es que sepa yo Mucho de eso Vendemos la mayonesa La leche La he puesto a hacer Y nos vamos ahí A ver a Robin Directamente A ver si la podemos pillar Y hacer lo del caballo Lo del caballo ¿Dónde lo vamos a poner? Pues yo lo pondría Voy a quitar esto Porque creo que lo voy a poner aquí ¿Vale? Aquí Sí Vale Esto lo vamos a mover Con Robin Que creo que se puede mover Lo ponemos más para acá Compramos otro de estos Voy a llevar la madera Compramos otro de estos Y lo ponemos allí En donde los animales Y los hornos Lo podemos poner aquí Ahora mismo Vamos para allá No, no es banear Sino que Que mutea a la gente O que borre el mensaje Directamente Si alguien mandase un link Pues que lo borre directamente O si escribe mucho rato En mayúscula O yo que sé O espamea una palabra Es que se puede hacer Un montón de cosas Pero lo he dicho Lo he mirado No hay menos Lo mínimo Y ya está Construir edificios Vamos a construir Lo del caballo Que nos va a venir muy bien Caballito Por aquí Espérate, espérate, espérate Antes que nada Quiero construir Otro Otro bicho de estos Que es súper barato Y súper sencillo de hacer Y lo vamos a poner Pues creo que lo voy a poner Ahí encima Y ahora Construir edificios Mover Y esto Lo vamos a mover Aquí al lado Aquí al lado Y lo del caballo A ver si lo podemos poner ahí Caballito Construir Aquí lo vamos a poner Sí, está bien Guay Hasta que ha puesto El Ese comando El Instagram Tuyo mismo Guay Pues Vamos a Vamos a la mina O que hacemos Porque creo que ya Regalo Nos quedan Pocos Susan ya lo tiene Origo lo tiene Vamos a ir a la mina Un rato Vamos a picar Un poco Y bueno Ya tenemos el caballo Que está guay Y ya lo vamos a notar Eso de Podernos mover En caballo Que nos van a venir Muy bien A ver si estuviese Es que esto Lo malo es que no abre Hasta las 12 Ostras Habría que ir a pescar ¿No? Podríamos ir a pescar A ver Digo Vale Wiki A ver Pescados Vamos a ver Si se puede pescar Eh ¿Cuál le nos queda? Río Bosque Tizón Estanque Lago De la montaña De 12pm A 2m Ok El lucio Se puede pescar ahora La anguila 4pm 2m Vale ¿Cuáles nos quedan? Un segundo que lo mire Pecera Este se puede pescar ahora Este también lo podemos pescar ahora Y ya está Los otros El sábado ¿El sábado cuál es? Vale También lo tenemos que pescar ahora Lloviendo Tú Bueno No sé si nos va a dar tiempo A pescarlos todos ¿Eh? Vamos a ir sacando caña Y vamos a ir poniendo A pescar Tú Hay que pescar aquí Y en el río Y en el océano Tú A ver si nos salen los peces Que queremos Son tres Son tres los peces Que queremos ¿Vale? Lucio Sábalo Y la anguila Y una vez tengamos esos tres Nos podemos dar con un canto a los dientes Porque ya los tendremos casi todos hechos Aquí tiene que salir No me acuerdo cuál es Cuando lo veo Se con Esto es otra trucha Seguramente ¿No? No Un bardo Bueno Esto lo ponemos directamente Dentro Ahora Ahí Por favor Algo un poquito más interesante Tenemos que ir al río también Antes de las dos De las dos Ah Puede ser que hasta las doce No saliese El que yo estoy esperando aquí Tenemos otra trucha Toro Guay Aquí va a ser interesante Ponernos Los Las peceras Y podremos poner Los peces nuevos Y todo eso Que hemos conseguido Y eso está Guay verlo Otras Que me mare No Que liada Me he confiado Vale Este El que quería Era el Lucio Y necesitamos ir al río Rápidamente Antes de las dos Y pescar Eh ¿Cuál era? El sábalo Y a partir de las dos Irnos al océano Y pescar la anguila No sé si esto Cuenta como lago O como río ya Eh Yo espero que cuente Como río ya Va a tener que salir En el primero O en el segundo No va a tener mucho más tiempo Creo que se va a las dos Esto con una lubina Que no queremos Para nada ¿Qué dice? Y me sale El legendario Tío Hay que tocarse Los cojones Tócate los cojones Que no sale El legendario Justo a tiempo Era a las dos El sábalo Vale Ahora vamos a ir A la anguila Que acaba de reaparecer En el océano El sábalo era hasta las dos Justo clavado Pum El último pez Que tenía que pescar Míralo Ahí está Que guay Ya me salen todos Los peces de iridio Casi todos Vale Eso también está chulo Eh Vamos a pescar Aquí la anguila Que es En este punto No sé hasta que hora está Pero no está mucho tiempo Así que Hay que tener suerte Esta no es una anguila Porque ni ha saltado Ni nada Ha sido Un poco fácil ¿No? Ah mira Aquí hay burbujas Bueno Ya no son tan importantes Las burbujas Eh Ya podemos ir más tranquilos Porque Con esta caña No tardan tanto Un segundo Eh La anguila ¿Hasta qué hora? A ver si Ah no A partir de las cuatro De la tarde Vale Vale Entonces Nos da tiempo Venir Aquí A las burbujas Estas Y pescar un poco Y pescar Si me deja aquí No llega A las burbujas Esas Está un poco mal hecha Un segundo Que me he quitado El DC del directo No veo nada Ahora Creo que lo único Que no vamos a poder conseguir Va a ser El pez globo Y por eso No lo vamos a tener En el primer año Lo de los peces Pero da igual De todas formas El dinero No creo que lo pudiese Conseguir ahora Creo que no Porque es bastante dinero Son 10.000 25.000 Y 5.000 Y 2.500 ¿No? O sea Son unos Casi 50.000 ¿No? A ver si Esta es la anguila Parece que sí Se mueve Un poquito más Sí Vamos a intentar Pescar otra Por si acaso No tuviésemos Tuviésemos Que tener otra Ahí está Hemos subido el nivel Y todo En la pesca Así que guay Vale Vámonos Ya hemos pescado Creo Que de los peces Vamos a mirar A ver lo que nos quedan Ahora Y los comparamos Con la lista Para ver Cómo vamos Pero yo creo que Vamos bastante bien De peces Y eso Creo que nos van a faltar Solo el pez globo Que lo podría comprar En la vendedora Si quisiéramos Pero de todas formas Creo que Tampoco No podríamos Conseguirlo En el primer año El centro comunitario Por el tema Del dinero Creo ¿No? Pues esto Si lo podamos Completar Esto también Esto sí También Se supone Pero la lombarda No se puede Pues no la tenemos Ok Soltamos eso A ver Que nos da Me viene bien Ah mira Lo tenía en casa Pero mira Ya que lo he pescado Digo Creo que lo he pescado Lo suelto El estudio El estudio Es en invierno Y aquí Falta Este Y este No es complicado El lote Solo que Te tienes que poner Y ya está Una vez que te pones Ya está Lo consigue fácil Vale Así que Eso Listo Esto Un segundo Anillo brillante Y esto es un anillo Enano Un anillo pequeño Así que No lo queremos Y Esto vamos a comprar 2500 Venga Nos dan pastel En forma de mierda Y Se acabó Ok Pues Ahí hemos dejado Unas cuantas cosas Oye Pues hemos avanzado Bastante en el centro Comunitario Y Vaya Va a ser por la lombarda Que a lo mejor No vamos a A completarlo En el primer año Pero Estaríamos a punto De completarlo En el primer año Vamos a ver El caballito Ostras Hay que ponerle Nombre al caballo Que nombre le ponemos Al caballo Yo siempre suelo poner Can Que es un nombre Que me gusta Para el caballo Pero Ah no Lo del caballo Lo tiene que construir No se puede poner ya Vale Pues Yo voy a vender Los peces Pues de estos peces Tenemos ya Y no quiero más Este Me lo voy a quedar Bueno no Lo vamos a vender Porque necesitamos vender uno Para que Lo vaya como Registrando el juego Ah espérate Tenemos más cosas Para vender Tenemos la trucha El super pepino Esto tendrá playa La verdad Me da un poco igual Pero lo vamos a dejar Ahí Ahí lo llevamos Esto Comida Va Aquí ¿No? Aquí va la comida Y Tema de las setas Espera Vamos a coger Lúpulo Un, dos, tres Y las setas Pues van aquí Esta nos paga aquí Ahí estamos Pues vamos a dormir Hemos hecho bastantes cosillas Lo que no estamos haciendo Nada En esta estación Es limpiar la granja Estamos dejando Que la granja Se nos está ensuciando Otra vez Todo de De mierda Porque no No estamos limpiando Nada de nada Voy a limpiar un poco Así Aquí tengo unos cuantos árboles Ya que nos sobra Un poco de energía Pegaso Le podemos poner Pegaso Si Está bien A mi es que el nombre Que me mola Es Cam Siempre le pongo Le suelo poner Cam O si no Algún nombre aleatorio Si no tengo Muchas ganas De pensar Pues le pongo El nombre aleatorio Y se acabó Pero Pegaso Lo podemos poner Vamos a pegar Esto De aquí Vamos a pegar La basura Esta Camino abierto Y todo esto Se guarda Y aquí Vale Vamos a dormir Hemos talado un poco De árboles Hacía falta ir limpiando Un poquillo por ahí detrás Y por ahí detrás De la casa También hace falta Porque tenemos Una pilísima De árboles Mira Tenemos corcho trampa Y tenemos girador Vale No es tampoco Lo más importante Del juego Pero Hemos conseguido Otra vez Dos mil Trescientos y pico Podríamos ir Y seguir comprando Más Builder a tierra Vamos a ver Vale Tenemos ñames Un ñame hay que llevarlo Además habrá que guardarlo Vamos a guardar Tenemos diez No hemos conseguido Ninguno de oro Guardar cuatro Vendo cinco Saco Y las berenjenas También las podemos vender Ok Pues Voy a regar esto Y falta el maíz Y las calabazas Esperemos que Poder conseguir Cinco de oro Yo creo que sí Calabazas Seguramente Que consigamos Cinco de oro Ya que le puse yo Lo que viene siendo El fertilizante Para que nos lo dé Mejor De mejor calidad Y esto no va a venir Muy bien ahí La verdad El tema es ahí En la puerta Vamos a abrir Un poco el camino De aquí Es raro que no hayan Comido adentro Porque ha estado lloviendo Debería estar Un poquito más vacío Pero bueno Vale Ahí Perfecto Y esto Por aquí Ah mira Lo ha gastado Ah claro Es que no se le repone Automático Problemas Ponemos todo este Tenemos el queso Que no hace falta Sí Así que ahora Lo llevaremos Y esto igual Habrá que reponérselo Vale Por eso no No cogía yo Heno cuando He ido quitando Porque no se le repone Entonces claro Pues Ya podemos hacer Mayonesa oscura Y las otras Pues los huevos Los podemos ir vendiendo No pasa nada Tampoco no es importante El cubo Lo dejamos por aquí Y esto Pues lo vamos vendiendo Todo El queso No lo llevamos En llame No lo llevamos Y se acabó Ya vamos teniendo Quesitos de oro Que nos va a venir muy bien Mira De aquí Como hay que abrir camino Pues cogemos Los pocos puñados Que hemos Recogido Pues ya está Lo cambiamos Vamos a ver Lo que nos han dado Aquí en los murciélagos Que yo creo Que ya no han tenido Que dar No hay nada Que guay Una granada ¿Para quién es? Esto tiene que ser En la ¿Está hablando de anuncio? Sí Granada ¿No? Vale Pues nos la llevamos Y la ponemos Y pluma de pato Y girasoles Tenemos girasoles Es que ya solo Cuando se compraban Tío Y plumas de pato No tenemos Bueno Sin que Nada Vamos a tirarle Vamos a tirarle Y vamos a Voy a comprar Otro De estos De la plaza Autobús Voy a ir comprando Poquito a poco Para ver si lo podemos Dejar hecho hoy Lo del autobús Que va a ser complicado Pero Lo voy a intentar Me dijiste En un directo Que Esta mujer Le he dado los dos regalos Victor, Claire, Martin Usando tiene Vale Victor y Claire Y el mago El mago Cuando vaya A la vendedora Se lo doy Me dijiste Que Las envasadoras De calabaza De calabaza Y de melón Salían muy bien Pero muy bien Que era De lo más favorable Que hay en el juego Incluso más favorable Que los vinos Entonces No sé si ponerme A hacer envasadoras ¿Por qué me ha venido Al del pescado? Si yo Lo que voy a hacer Es ese Y Lo de aquí Animales Este Listo Mira tenemos un barril Gracias Y nos falta Esto es una de las dos cosas Que ya mismo estarán En llame Que lo he traído también Y esto que está a punto de salir Así que poquito a poco Se va completando eso Vale Y aquí Vamos a poner Un poquito de dinero Que van a ser Cinco mil Pertilizante Deluxe Que nos va a venir Muy bien Para La siguiente calabaza Que vayamos a plantar Nos van a venir De lujo Se la voy a poner Vale Pues muy bien Estamos avanzando Muy 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 bien Incluso No sé si Poner Se me puede ir la cabeza Un poquito De poner ya La azada a mejorar Al cobre Lo malo es eso Que Que salgan Las Las calabazas Y no tenga dinero Para comprar Entonces Prefiero no Prefiero ahorrarme Ese dinero Vale Tenemos estas cositas Que esto Lo voy a poner Ostras Mira que hay sitio Para ponerlos Así más o menos Yo que sé No sé lo que estoy haciendo Aquí la verdad Lo que necesito Es una cabaña Ya Es lo que necesito Una cabaña Para ir guardando Todas mis cosas Vale Quitamos todo esto El fertilizante Aquí Y Ya está Vamos a talar Todos los árboles Que hay de aquí detrás Que me están poniendo nervioso Y si queréis Podemos Hacer Hacer tema de los árboles Aquí detrás Para dejarlos hechos Vamos a hacerlo Vamos a replantearlo Y eso pues Crecerá Solo hay que tener cuidado De eso De que no De que no le crezca nada al lado Que siempre esté limpio Y será una temporada Un poquito larga Cuando estemos haciendo eso Pero Yo creo que merecerá pena Voy a coger No sé cuántas semillas Cogeré de cada ¿Cuántos árboles podemos poner de cada? Podemos poner Semillas Tenemos de todos ¿No? Sí Vamos a poner Cinco Con cinco árboles de cada Yo creo que está muy bien ¿No? Cinco Y cinco Ahí estamos Esto lo podemos poner ahí Yo creo que sí Con eso estará bien Y esto hay que plantarlo Vamos a ponerlo Todo lo que veamos que pueda molestarle Se lo quitamos Porque aquí Bueno Podemos poner una cabaña Aquí delante Podemos poner una cabaña Ahí delante Y ya está Aquí también Aquí a la izquierda Podemos poner árboles También Otros árboles diferentes En plan Los que dan Madera noble Por ejemplo Podemos sembrar unos cuantos ahí Ya lo iremos viendo ¿Vale? Eso ahora mismo No me importa tanto Si no me importa más Esto Y ya está Vale Vamos a poner Los menos importantes Son Los de Los pinos ¿Ok? Esos son los menos importantes Aquí podemos ponerlo Los quiero poner Uno Con un hueco crece ¿No? Dos Eh Cuatro Y cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ok Y estos Que creo que son los más importantes Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Cuando estén crecidos Pues ya se le puede poner Solo Flipad Chaval Se me acaba de caer Un Un muñeco de ahí De la estantería Estoy viendo mi reacción ¿Eh? Un segundo Qué susto me he llevado Vale Un segundo Voy a recogerlo Es que si no la perra Se lo come Ostras tío Qué cosa más rara De verdad ¿Eh? Ahí de repente Pum 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 Parecía que se iba a caer el mundo Tú Qué susto me he llevado Uf Ya está Ya estoy bien Ya estoy bien Nada Tengo un buddy Un buddy de juguete Que no sé Lo tengo ahí en la estantería En una vitrina que tengo Encima Y nunca se ha caído Y hoy de repente Ha dicho Pues me voy a caer Me tiro para abajo Es que a lo mejor el buddy Ha cogido vida Yo que sé Ostras Qué susto Me he pegado Tú Vale Este árbol Me gusta ahí Así que se va a quedar ahí Y Esto pues Ya lo tenemos limpio Podríamos poner algo de De camino Si queréis También Y viendo cómo quedaría La granja un poco Ahí podemos sembrar Cositas Ahora mismo Bueno Ponemos todo esto Por aquí Y eso por ahí Ok Pues está Casi listo Vamos a poner algo De ¿Qué tenemos más? ¿Piedras? ¿O madera? En esta granja ¿Qué solo podemos poner? Un segundo A ver No sé si habrá suelos Nuevo Eh ¿Legend? ¿Estás tonto? Gracias A ver un segundo ¿Qué suelos hay? Es que no tenemos suelos No Tenemos suelos Eh Tenemos demasiado Suelos Eh Tenemos muy pocos suelos No nos merecerá pena Así que eso No lo voy a hacer Ahora mismo A ver Si pillo suelos Diferentes Porque los suelos Que hay No me convencen Y no Eso Que no No me molan Ninguno Este es Eh Este no Este es como El que hay Ahora mismo Aquí Es este Y no No me mola Y después Este es el de las piedras Pero ese Queda bien Un poquito Pero tanta No me gusta Entonces Ahora mismo Pues eso El suelo Se pospone Y se deja sin hacer Y ya está No pasa nada Vamos a limpiar Lo que viene siendo Un poco por ahí detrás O si no Pues dormimos Y pasamos de día Podemos pasar de día Yo creo que hemos hecho Bastante ya hoy Joder de verdad Que susto Me ha llevado Tío Es que lo he visto Repetido ahí En el directo Y ha sido como Ostias No sé si se ha escuchado Mucho en el directo O no La verdad 2700 Solo hemos vendido Cuatro tonterías Bien 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 De todas formas Tendríamos dinero Para comprar calabaza Con 5000 De pasta Creo que tenemos Para comprar muchas calabazas 50 creo Así que Vamos bien Y todavía Ni han salido Así que guay Ahora tenemos Cuatro Bichos de estos Que hacemos así Y ya está Vamos a ver Esto es lo de la feria Pásate por la tienda Y echa un vistazo A las nuevas cañas Son las mejores del mercado Y las puedes personalizar Con distintos tipos de aparejos Espero verte pronto Vale Ya tenemos desbloqueada La La granja De La granja La caña de iridio Mira Ya le podemos poner el nombre Mira Rocinante Muchas veces Es el primero siempre que aparece Y algunas veces se lo dejo Pegaso ¿No? Vamos a poner el pegaso Pegaso Pero se puede poner mayúscula La primera O Si Pegaso Ahí está Nombre adjudicado Vamos a ponerle un gorrito También Que eso Me mola poner Cero Que creo que no hemos conseguido Ningún gorro En esta Esto es una espada No tenemos gorro Aquí En esta Granja ¿No? No tenemos ningún gorro Bueno Pues sin gorro Va a ir el caballo Ya está No pasa nada Ah bueno Hay que regar eso Desde nada No sé cuánto le quedará Pero ya le debe de quedar Poquito Sin que lo dejamos regado Y esto ya es otra cosa Ahora podemos ir corriendo A cualquier sitio Sin tener ningún problema Hay mucho mejor Pero muchísimo mejor Al mago hay que darle un regalo ¿No? Sí Me llevo su regalo Vamos a hacer el tema de los animales Esto es otra historia Con el caballito así Moverte Que da gusto Tú lo notas Y en esta granja Podemos tener un montón De animales Si veo que No hay muchas más cosas Por construir Y tenemos mucho hueco Pues bien Aquí de todas formas Voy a meter más animales Meteré Otro establo Otro corral Aquí arriba Y aquí abajo A lo mejor meto Otro corral Y otro establo ¿Vale? Como tres Tres y da Y Así pues Que haya muchos animales Que en ninguna granja Es que tú digas Wow Todos los animales que tengo Nunca he sido ganadero En este árbitro ¿Vale? Siempre ha sido más que nada Agricultura Pero en esta serie Podemos aprovecharnos De los animales Y Que oye Que me parece guay Eso de De tener varios Varias cosillas Con muchos animales Me parece guay Y puede ser que dé mucho dinero En invierno también Bueno ya no No es por el dinero Si no más que nada Por eso Por tenerlo Ahí Por hacerlo de vez en cuando Hacer cosas diferentes Esto lo soltamos Y nos vamos para el mago Y para la vendedora Vamos a ver Lo que tienen para nosotros Y que diferencia tío Tener caballo O no tenerlo Es una pasada eh Después te termina Acostumbrando A la velocidad del caballo Y la velocidad del caballo Te parece lenta Pero cuando no lo tienes Lo echas de menos Podemos comprar El pez de globo Para ver si pudiésemos Hacer el El Este Lo de los peces En el primer año Que no lo creo Porque tenemos que ir Ya os digo Al desierto Y pescar allí Pero bueno Se puede intentar A ver Maguillo Tú tienes que estar Por aquí ¿No? Lo voy a mirar En el mapa Sí, sí Está aquí debajo En su sala Secreto Qué guay está Esta sala Os lo digo Yo Voy a intentar Recrear esta sala Está demasiado Chula Está súper Súper guay La verdad La sala La intentaré Recrear Está guay Lo que pasa Hombre Lo podríamos hacer Dentro de casa Si nos casamos Con él Podríamos tener Una sala Muy parecida A la suya Lo que pasa Que el tema Teleport No lo podemos Tener ¿Sabéis? Dentro de casa Solo lo podemos Tener fuera Eso es una Caca Pero bueno Vamos a A coger Algo de Madera noble Algo de Madera noble Porque tenemos Muy poquita No me vi Tampoco Muy profundo Yo con coger Cuatro troncos O cinco Lo que haya Aquí al lado Pues ya está Lo cogemos Eso sí Las florecillas Esas Que antes Eran gusano Ahora son flores Pues sí que necesito Cogerlas Porque puede ser Interesante Otro arbusto De este Que no tengo Ni idea De lo que es Pues ya tenemos Dos No sé Si hay que Entregarlo No Vale Digo A lo mejor Hay que entregarlo A Gunter Pero parece ser Que no hay Nada nuevo Que entregar Eso No lo han aumentado Vale Las setas Las cogemos Porque sabemos Que a Olivia Le gusta Y si a Olivia Le gusta Nos la llevamos Pues unas pocas cosas Que le gusta a Olivia Ahí está Nos la llevamos Y nos vamos Ahora esto Lo podemos Ordenar Otra vez Bueno Me faltan Estos dos Ahí Que pin Que pan Que pum A partir del jueves Los directos Serán un poco Más cortos Mañana No habrá directos Ya os digo Si queréis Toda la información De los directos Y todo Abajo en el Discord Pues está Y después Información Del canal De YouTube Pues Bueno Siempre tenemos Mismo horario YouTube Si que no Voy a cambiarlo Los horarios Porque como se pueden Programar Y todo eso Pues Me resulta Mucho más cómodo Que los directos ¿Sabéis? Entonces Si queréis Toda la información Ya pondré Tanto la información De YouTube Como De los vídeos Como de Twitch ¿Vale? De los directos Pero eso En principio Esta semana Marte y miércoles No va a haber directos O sea Mañana y pasado No va a haber directos Y Ya A partir de los jueves Sí Habrá Todo Hasta el domingo Vaya Y eso Y ya iré Diciendo El horario Por Discord Así que si os lo queréis Saber y todo eso Pues pasaros Es totalmente gratuito A vosotros no cuesta nada Y si os mola la serie Y queréis estar pendiente Y eso Os interesa Pues mira Es una forma sencilla De poderlo saber Que después no lo queréis ver En directo Y queréis verlo en YouTube Pues también tenéis el link Para verlo en YouTube Y lo podéis ver Cuando queráis Incluso Viendo un rato Un día Otro rato Otro día Y así Bueno Ahora nos entretenemos más Y vamos a hacer ¿Qué podemos hacer? Voy a mirar aquí Rápidamente Claire y Víctor Me quedan ¿No? Y Martin ¿Quién está aquí En el mapa? Víctor está aquí Claire Claire está aquí Y Martin Es el único Que no lo veo Vendedora No es el cumpleaños De nadie Vale Vale Pues vamos para allá A saber Vamos a ir A Marlon Marlon No tengo nada Para regalarle Vamos a Víctor Mimos Y a Claire Vamos a Víctor Y a Claire Que son sencillos Y fáciles Y ya está Y lo Vamos Y vamos a dormir Hoy habrá directo Hasta las 7 ¿Vale? Hasta las 7 Como siempre Pues chapamos Mejor con Olivia Pero con Olivia No tenemos dos corazones No Tenemos uno Ah mira Visto Está aquí abajo Creo que iba a estar En su cuarto Pero no Gracias por el regalo Leña Aparece el gesto Es lo que nos cuenta Víctor Es bueno verte Tengo ganas De hacer una Una caminata Hasta la cumbre De la montaña La vista allá Es increíble Durante esta época Del año Vale Pues a lo mejor Una de las cinemáticas Va a ser allí arriba Seguro 100% Vamos a darle un regalito A Claire También Eh Cinemática ¿Será con Claire? Ah no Con Martin ¿No? O como Vamos chicos No tengo todo el día Va a ser con Martin Con Claire Ya lo hemos tenido En el bar Sí señora Entiendo Lo Lo tripe Eh Tipe Tipearé Ahora No sé ¿Qué quiere decir con eso? Eh ¿Cómo va esto? Mmm Ah por favor Oye Claire ¿Me puedes ayudar Con esta Transacción? Un segundo Perdiendo mi tiempo Pero pam Si no tienes nada que hacer Solo beber cerveza Ahora mismo Oh Eh Tenéis Que presionar El botón de otros artículos Bueno Tienes En este caso Ah Eso era Ya está Quisiera Eh Quisiera la boleta Señora El ticket No Uy Que gallo No Pan es un poco borde Eh Te digo Y no tiene nada que hacer Esa señora Da un poco de miedo Sí la verdad es que sí Un poquillo Estaba un poco enfadada Con el mundo Esa es una cliente habitual Entonces la volverás a ver Bueno De todos modos Gracias por la ayuda De nada ¿Y qué tiene que ver conmigo? Nada No tiene nada que ver conmigo Eh Gracias Estoy Teniendo un buen día Ah mira Uno de los pocos La verdad Eh A este Ya le he dado su regalo La verdad ¿A Murray? Sí Vale Bueno vamos Porque Martin No está por aquí Por el pueblo Así que No iremos Vamos a dormir Pasamos al sábado Oye ¿Cuándo es el festival? Ah El día 16 del juego El festival La feria Tengo ganas de ver la feria Así que vamos a dormir Vamos a ver si nos da tiempo ¿Vale? En una hora A ver si nos da tiempo Llegar hasta el día 16 Y hacerlo Yo creo que sí Que nos dará tiempo Vamos a hacer estos días Un poquito más cortos Un poquito más rápido Y así pues Lo podemos ver Y eso es lo que iba contando Que a partir del jueves Bueno El jueves viernes De luna a viernes Los directos que sean De luna a viernes Serán un poquito más cortos Por el tema de que trabajo Salgo más tarde Etcétera Etcétera Tengo que hacer también otras cosas Entonces pues Eso Que será un poquito más Más cortos Todos los directos De luna a viernes Pero después Sábado y domingo Sabéis los domingos Que puedes hacer directos Pues serán Como ahora Vaya Serán tipo de 3 horas Y durante la semana Pues serán De 2 horas como mucho Hora y media Hora y media 2 horas como mucho Vale Pues Yo creo que Con esto Vamos a ir A este tema de los animales Y vamos a Hacerlo rápido El día este A ver un segundo Hay que asegurarse De que Entre media No crezca nada Vale Entre todo esto No vaya creciendo nada Ni haya nada De que De lo que le pueda molestar De veces que no se hablar Vale Están bastante bien Y aquí ya os digo Que podemos montar una cabaña Porque creo que me da Justamente La medida Lo he dejado clavadito Y si no el camino También lo podemos hacer Más pegado aquí Que no No hay problema Por eso Y después Hacemos ya Muchos más De estas Muchas más resineras Y ya está Y aquí Hay un montón de árboles Un montón de suciedad Que no me deja pasar Por ningún lado Vamos a empezar A quitar cosas De aquí Esto por aquí Vale Eso cuando crezcan Pues lo seguiré quitando Vamos a hacer esto Cogemos esto Oye me gusta esto Lo que el curral Ya esté hecho En plan La zona De los animales Mira tenemos Pluma Eso lo vamos a poner En el centro comunitario Después cuando veamos Que nos sobran gallinas Vendemos gallinas De estas normales Y las quitamos del medio ¿Vale? Con que darnos Con una a lo mejor O con dos Tenemos más que suficiente Las gallinas normales No sirven para nada Entonces A ver La cabra ¿Cómo va? ¿Qué pasa XD? Es un seguidor Un seguidor Si queréis Podemos ir poniéndole Nombre de animales Vuestros ¿Sabéis? A mí me da igual Como queráis Ese seguidor Quiso que se le pusiera Pues se le puso Y tenemos una paca Que se llama ¿Qué pasa XD? Guay ¿No? Pues ya está Esto lo vendemos Mira que cómodo es esto De tenerlo aquí Y no tener que ir hasta allí Y es súper barato de hacer Súper sencillo Y eso Esto hay que llevarlo más No Vale Pues lo que vamos a hacer Es llevar esto Y pescar Ya no tenemos que pescar Ya de peces Lo que nos queda es A ver Un segundo Lo voy a mirar bien Segurado Este es en invierno Este es en verano Y este es en el desierto Vale Pescar ya no nos tenemos Que preocupar más Hasta el verano Hasta el verano O hasta que vayamos al desierto Así que Guay Una cosa menos Que ya No nos debemos de preocupar Vamos a intentar Conseguir dineritos Para mejorar El tema de Las herramientas Y Yo que venía No yo no venía aquí Yo venía al centro comunitario Podríamos construir No Es que también necesitaría dinero Para mejorar lo de los animales Pero no me corribuya Pues como ya vamos a tener En venadero Sin tener lo que mejorar Pues prefiero Ahorrarme ese dinero Y mejorar otras cosas Pluma es aquí ¿Aquí? Sí Vale Y esto No podemos comprar nada ¿No? Hemos comprado los dos más baratos Nos queda 10.000 y 25 O sea Unos 35.000 Todavía me queda por comprar Wow Un segundo Voy a mirar una cosa aquí Rápidamente Vale Ok Y Vamos Continuamos Vale Esto por aquí Y nos vamos Algo más Que pudiésemos Hacer por aquí Que vosotros digáis Mira Pues podemos hacer esto Que yo sepa No Podría poner A mejorar La azada Que voy a ir a poner cobre Y lo podemos poner Vamos a poner cobre Son 2.000 Que tampoco No nos va a suponer Mucho gasto Una espalda No nos va a suponer Mucho gasto Y nos va a venir Muy bien Tener la azada Ya de cobre Por lo menos ¿Sabes? Eh Ostras Vamos a esperar Una milla Nos quedan 40 minutos ¿Vale? De directo 45 O sea Va a durar un poquito Más de 3 horas Hemos empezado antes Hemos empezado antes De las 4 Vale Dejamos eso haciéndose Y nos vamos Esto Aquí Y cogemos Los 5 Coño Ahí 5 Vale Esto lo soltamos Soltamos eso Y nos vamos Con el caballito Vamos a dejar La azada ¿No? Que son 2.000 Nada más ¿Yo por qué voy andando Así tonto? Vale Eh Pueblo Mejora de herramienta La azada de cobre Eh Que hace falta 10.000 Azada de cobre Vale Pues vamos a recoger El tema de la playa Por vender cosillas ¿Vale? Porque eso Está regalado Y lo podemos coger Y venderlo Pues agradece La verdad Y así vamos entrando En otras En otras zonitas Y a ver si hay Cinemáticas nuevas No sé si Vale No sé si con alguien Hemos conseguido Los 4 corazones ya Mira con Andy Con Andy hemos conseguido Los 4 corazones Ahora vamos a ir al Allí al bosque A ver si Nos cuenta algo Andy ¿No? A ver si vemos La cinemática De 4 corazones Que pecha De cosas Ah Con el caballo También puedes pasar Por encima Aparece un montón De cosas ¿No? En el vanilla No aparecen Tantas cosas ¿Verdad? En plan Aparece Pero en menos cantidad Y hasta que no la recogen No vuelven a aparecer Más creo O se van Reemplazando O algo Pues Es que ahora mismo Me acabo de hacer Rico Aquí en un momento Vale Vamos a ir En busca de Andy A ver si Tuviese algo Que contarnos Nuevo Mira Mira Está Víctor Aquí Víctor Solo nos ha quedado Solo nos ha quedado Martin ¿No? Martin Y el que se me está quedando Atrás Atrás Es Marlon Pues por eso Porque vive lejos Vive lejos Y encima No No va a haber cinemática Voy a entrar en su casa Vamos a entrar en su casa ¿Vale? Entramos y salimos Que vaya a ir para allá A ver No Y saliendo Tampoco Bueno Pues aquí no es la cinemática Con Andy Ni a esta hora Ya iremos viéndolo Despacito Buenos días granjero Espero que esta temporada Te esté tratando bien Hasta luego A lo mejor en el bar O en el pueblo Vamos a ver Entramos ya por Por hacer un poco de Nada ¿No? Pues venga Vamos a dormir Y Y ya está Ya estamos en día 14 Y ya solo nos quedarían Dos días más Así que bueno Yo creo que sí Que nos da tiempo De hacerlo Sin problema Vamos a dormir Ok El cobre me lo llevo Y de esto Lo vendo prácticamente Todo Todo vendido Esto se guarda Aquí Y esto se guarda Por aquí arriba Ahora sí A dormir Mirad lo que hemos ganado Solo por ir a la playa Y Solo recoger Darle al clic derecho Un momentillo Y ganamos Dos mil doscientos cuatro Pues está bien Oye Son dos mil Que por la cara Ganamos ahí En un momento de Diez segundos De recoger La reina de la salsa A ver Sopa de trucha Has aprendido Sopa de trucha Vale Guay Tenemos calabazas Sí señor Tenemos amaranto También El amaranto Hace falta Esto Ya lo tenemos Y no nos ha crecido Ninguna gigante Tío Qué mala suerte El amaranto Voy a poner una aquí El otro Se lo llevamos a Marni Ahora Antes de vender Las calabazas Voy a comprar Hacía falta Ciento noventa y dos ¿No? No me confundo Ciento noventa y dos Más los ñame Que eran diez Ah no Eran ciento sesenta y dos Sí le quité treinta Ahora son ciento setenta y dos Vale Digo yo ¿Tendremos cinco de oro? Llevamos treinta y tres de oro Y con el Deluxe Con el de este Simple Con el Fertilizante Simple Con el básico Vaya Menos mal que ha sido El básico Y no ha sido el deluxe Si no Son todas de oro Voy a mirar a ver si tengo envasadoras Creo que no tenemos envasadoras Aquí no Aquí No Ahora envasadoras ¿Cómo se hacen? Piedra y carbón Es que utilizan carbón Qué maldad esa De utilizar carbón Bueno Voy a llevármelo todo Hemos dicho que son Ciento Ciento setenta y dos La miel también nos la llevamos La miel la puedo vender Ahora mismo Y vamos para allá Debería de coger una esencia oscura Pero ahora la Entramos y la cogemos Vale Y también vamos a hacer Mientras voy a poner Las calabazas aquí Y la dejo puesta Mientras que abre Pier y no abre Ponemos esto Por aquí Eso Y en invierno Cinco de estas Ya está Ahora tenemos hecho Mira una envasadora Justo Vale Solo nos queda La leche Y el maíz Y ya tendremos El invernadero Así que No sé qué plantar A lo mejor Por probar Podemos Plantar calabazas ¿Sabes? Me puedo guardar Unas cuantas Porque semilladoras Podemos hacer Podemos hacer semilladores O sea Podemos guardar calabazas Joder Lo que pasa Es que no Vamos a ver Te gustarán las calabazas A ti Hola ¿Esto es realmente Para mí? ¿Usted? Bueno A ver Gracias ¿Hola? ¿Cómo está tu día? ¿Ya te me dice algo más? ¿Hola? ¿Cómo puedo ayudarte? Nada más ¿No? Bueno Pues ya hemos dado Dos regalos Así de gratis Cinematicas con Andy Es aquí Es lo de Pierre Que él va a comprarme A Joja Por supuesto Hola Susan Vamos a ver lo que nos cuenta Oh Andy No te veo tan Tan a menudo en Pierre Joja Tiene muchas cosas buenas Y baratas Pero no tiene Mi ceniza favorita Hablando de eso ¿Te importaría Coger la bolsa Por mí? ¿Qué bolsa? Claro No entiendo esto A ver Gracias por tu amabilidad Nada Nada supera A esta marca Sofía también se va a meter Esto es cosa de granjero Solo falta yo Hola chicos Hola cariño Comprobando suministro Y Comprando ¿No? No comprobando Sí Pierre siempre tiene Lo que necesito Bueno Una es Por Pierre Otro es Por Joja Esta no sé Por donde lo comprará Y yo lo compro en Pierre Ale También estás aquí Sí Aquí estamos todos los granjeros No te olvides de mí Ja 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 Mira eso Todos los granjeros De Starry Valley Aquí mismo Coño Lo que yo he dicho Tú Qué bien Sofía Tú contestas Ah ya está Esta es la cinemática Bueno Por lo menos parece Que hay buen rollo Entre todos ¿No? Vale Vamos a ver Ya que he venido Aquí Ah Comprar 172 de calabazas Creo que no vamos a tener dinero No Vale Vamos a vender las normales Vamos a comprar 172 ¿No? Voy a comprar 4 Las junto 172 Pues nos falta todavía 52 Chaval Bueno Vamos a vender Ahí Nos faltan 12 Vale Ahora sí Ahora sí Ahora estas sí que las vendemos Tenía que venderlas Es que no tenía dinero Podemos vender estas Y ya en la siguiente cosecha Guardarnos para hacer semillas También podemos hacerlas ¿No? Ahora mismo No tenemos mucho más Voy a poner una ahí a hacer Yo lo sé Vamos a ver Qué tal sale esto Yo creo que he contado bien ¿No? Uy Me ha faltado una ahí Por recoger Vale Y Estamos Estamos que me falta una Por poner ¿Me faltará aquí detrás? No ¿Dónde me falta? Aquí Vale Pues Perfecto Como siempre Qué bueno soy Vale Como ya hemos llevado Las calabazas A ver Calabazas Hacía falta para misión Pero bueno Ya sabrán Esto ya lo tenemos Vamos a ir a Marni Y vamos a Espérate Voy a coger la esencia oscura Esencia sombría Vamos a coger esta Vamos a coger la esencia sombría Se la damos al mago Ya que vamos para abajo Y ahora es que hacemos el tema de los animales Y todo eso Que no se nos puede olvidar Le damos esto a Marni Y ya por lo menos nos vamos quitando misiones de aquí también Toma Oh, el amaranto que había pedido Un segundo Comprar suministro ¿Esto cuánto cuesta? ¿Dos mil cada uno? Necesito dos de estos Antes del invierno Vale Y vamos al mago rápidamente Miramos lo de la vendedora también Voy a beber un poco de agua Ok Vamos a ver La vendedora Amapola Nada, nada, nada Ah, miralo Aquí está Ah, esto rebosa poderosa energía Vale Hasta luego El mago la verdad es que es muy sencillo de hacerte amigo Parece ser Bueno, si es la primera vez que lo juegas O no O no te has enterado muy bien del L'Oreal Que cuando juegas al Vanilla Puede ser que te cueste un poco más Porque no sabes que es la esencia oscura En sombría es lo que más le gusta, ¿vale? Esencia sombría y esencia La otra también La solar, ¿no? Esencia solar A mí le gusta un montón Pero eso Que la oscura hace falta menos Que la solar La solar después te van a pedir Como 50 Y no son tan fáciles De que te aparezca Entonces Es mejor Gastarte la sombría En darle los regalos Son más frecuentes Leche de cabra normal Estaba esperando que fuese XXL Además te aparece en el dibujo Si es XXL Ah, si es normal Tú, mira Ahora me he dado cuenta Entonces ya sabéis Si van a ser XXL O van a ser normales Que guay, tío Vale Debería hacer más Más de eso Pero ahora mismo Me da igual Esto lo guardamos por ahí Vale Hmm Recogemos huevitos Y ponemos esto también Me falta un huevo, ¿no? Ok No Parece ser que no Vale Pues vamos a vender esto Rápido A ver Esto, esto, esto Y las setas Me las quedo Y vamos a dormir Tampoco No quiero hacer mucho más Porque quiero pasar de día Para el tema ese De la feria, la verdad Tengo ganas de verla Tengo ganas de ver A ver si hay cosas nuevas En la feria También estaría guay Falta una, ¿no? Vale Guardamos esto y esto Ok Para la feria ¿Qué nos vamos a llevar? No lo sé Ahora lo iré pensando Vamos a dormir Agricultura Nivel 10 Vale Podemos elegir Artesano Que los productos artesanales Vino, queso, aceite, etc Valen un 40% más O todos los cultivos Crecen un 10% más rápido Yo elegiría artesanos Porque después vamos a ir vendiendo Pues los vinos El aceite El queso Bueno, ya lo estamos vendiendo El queso La mayonesa Todo eso Lo estamos vendiendo ya Después nos vamos a poner A vender vinos Y nos vamos a poner A vender cosechas ya Vamos a vender Más o menos poco Pero que nos crezca Un 10% más rápido Le pones un acelerador Y te lo da ¿Vale? Entonces El artesano Creo que te merece Un poco más la pena Un poco más no Merece mucho más la pena Tenemos 60.000 Tenemos 60.000, ¿eh? Se puede venir, ¿eh? Creo La azada está ahí Ahí está Es que son todas buenas noticias Por Dios No sé Me da igual La azada me da un poco igual Cinemática con Marni Buenos días, querido Legend He venido a pedirte un favor Ya que eres tan amable Con los vecinos Verás Estoy intentando hacer Que mis cabras Saluden Pero no me hacen ni caso A menos que tenga Su golosina favorita Ah, bueno Vale Lo de la zanahoria Vale Vamos Tenemos zanahoria ya Por ahí guardada Ya te la daré Caldo pálido Marni ¿Y qué más? Has demostrado tu fiabilidad Me gustaría proponerte Enseñarte algo de magia básica Visítame En mis aposentos Lo antes posible ¿Cómo? ¿Cómo? Solo quería recordarte Que la feria de Estad de Valle Es mañana Vale Petición de Marni Llévalo una zanahoria A la tienda ¡Ostras! Vamos a hacer eso El maíz Bueno Ahora lo llevaremos El maíz Se va a quedar Pues Aquí Ahí mismo Se queda el maíz Lo vendemos Vamos a coger El tema de los animales Para ver si Si nos dan La leche Y vamos a ir a A Clint Y al mago Ya Y cogemos Una zanahoria Y se la damos A Marni También Ha salido algo Del huevo ¿Vale? Ok Guay Pues tenemos Tenemos más Más gallinas Oscuras Vamos a poner A hacer patos ¿Ya? Y cada vez Pues iremos Cogiendo Más gallinas Oscuras Y más patos Y los otros Las normales Las vamos vendiendo Porque tenemos Tres o cuatro Gallinas Normales Eso no sirve Para nada Tener cuatro Gallinas Normales Porque después Las otras Son mucho mejores ¿Vale? Todas las que te van a ir dando Son mucho mejores Excepto otras Que no quiero hacer mucho spoiler Que no sirven para nada Pero Están bonitas De tener Y La he liado Bueno No pasa He puesto los que son malos A hacer En vez de venderlos Sin hacer No pasa nada Esto si que lo vamos a vender Esto también Esto Y esto Yo creo que no me he confundido En vender nada Esto lo ponemos por ahí Tenemos cinemática Con Rasmodium ¿Eh? Me voy a llevar esto Ya que Vamos a tener La cinemática ahora Y voy a coger Mi azada La azada La podríamos mejorar Puede ser que me esté arriesgando Un poquito En hacer esto Pero yo creo que Podemos empezar a hacer cosas Creo que podemos empezar a hacer cositas Como por ejemplo Ir al pueblo Coger mi azada Bueno Os cuento Lo que quiero hacer Lo que quiero hacer Es coger la azada Poner el pico a mejorar Ahora Y Comprar lo del centro Comunitario Lo del autobús Y ver lo de Rasmodius Todo eso sería Lo que quiero hacer hoy ¿Vale? Antes de que empiece Antes de que empiece El evento Vale Ahora Lo que quiero es Procesar Que lo tengo Mejorar herramienta Pico de oro ¿Vale? Sin pensándolo Si te lo piensas Es peor Esto hay que darse De poner a hacer Así que Guay Vamos a ir a lo de Rasmodius A ver lo que nos quiere enseñar Nos quiere enseñar Un truco de magia Vamos a ver Lo que nos quiere enseñar Que guay Tío Está muy chulo Tiene mucho contenido La verdad Y eso Que está Muy muy chulo Lo recomiendo Si habéis jugado Si habéis jugado Estar de Valid Vanilla Y habéis enterado Más o menos Del lore Si habéis más o menos Jugar Y todo eso Os recomiendo esto Porque Solamente Un mod Te hace como que El juego es Totalmente Diferente ¿Vale? Bueno Empieza una cinemática Con Rasmodius ¿Vale? No sé cuántos corazones Tenemos Creo que son Cuatro corazones Nada más Pero guay Vamos a ver Lo que nos cuenta Ya sabéis que Rasmodius Siempre nos cuenta Cosa Increíble Solo un momento Voy a ver Hasta agua Estoy recogiendo Hierbas Para tu No tengas miedo Legend Te aseguro Que no será tan fuerte Como el primero Que bebiste Oh Usted Es verdad La primera cinemática Pues te bebes eso ¿Vale? Pero ahora no está haciendo otro Ven Reúnete conmigo En el caldero Trae malos recuerdo El caldero También te digo Un toque final El elizir El elizir El elizir está listo Con esto puedes empezar A acumular maná Del mundo Alrededor tuyo Permitiéndote lanzar Un poco de magia Menor Acá No vamos a tener magia No Decirme que no Anda Bien Ahora como Cuando estés listo Reúnete conmigo Abajo En mi estudio Vamos a tener magia Tío Primero una demostración ¿Qué ha pasado? Ha cambiado ¿No? Sí, sí, sí Cambia el color del pelo Ahora prueba tú ¿Cómo? No ¿Sí? Nada menos que En tu primer intento Maravilloso ¿Cómo? ¡Qué impresionante! Quizás en el futuro Te enseñe algunos hechizos más Si tu habilidad es tan grande Como parece Incluso Podremos explorar Algunas teorías Superiores De las leyes Que rigen Nuestro mundo Me alegra ver Que la perspectiva Te emociona Ahora puedo usar El altar De las ilusiones En esto no cambia nada ¿No? No tenemos otra barra Nueva ni nada ¿No? A ver Solo puedo venirme aquí Y cambiarme de ropa Pero eso ya se podía hacer antes ¿No? Si no recuerdo mal Una ofrenda Claro Vale Y lo único que hace Es cambiarte de ropa Vale Ahora mismo Eso yo creo que Eso es de Eso se podía hacer En el Vanilla ¿No? Recuerdo Que tú te podías cambiar de ropa Aquí en lo de Ram Module Eso se podía hacer O sea No hay nada nuevo Vale Lo que nos ha enseñado Ya lo sabíamos Pero ya está Ok Pues entonces Nos vamos a tirar Para arriba Y vamos a hacer eso Vamos a darle esto a Marni Que tiene que estar aquí Supongo Supongo Y vamos a ir Al centro comunitario Y tenemos Y hacemos Los de la parada Del autobús Marni ¿Tú quieres? Joder Joder Si es que no he hecho nada Tonto Se me ha olvidado La zanahoria Y se me ha olvidado Darle estos Arramos Increíble Increíble cabeza Y me queda poco tiempo Se me ha olvidado Darte esto Anda Vamos a por la zanahoria O vamos a ir Al centro comunitario Ya del tirón La zanahoria Se puede dar En otro momento No No es súper importante Ahora mismo Pero era por ir Quitando misiones De ahí Del tablón este Pero bueno Ya lo iremos haciendo ¿Vale? Vamos a ir Al centro comunitario Y hacemos Lo de la feria Y dejamos directo Y en el próximo Directo Bueno En el próximo Episodio Ya sea Ya lo estoy viendo En directo O Resubido En youtube Pues esto ya no estará Lo habré quitado No lo quiero La verdad Porque me está molestando más Que ayudando ya La verdad es que quedaba muy bien aquí arriba Quedaba bonito Pero es que aquí me queda muy feo Y no sé cambiarlo Tío Entonces no me mola Esto Comprar El instalario Gracias Y comprar Un pararrayo Por 10.000 Un pararrayo Pero tú te puedes creer Tú te puedes creer Timo que no acababa de hacer Está saliendo el sol aquí Que ha estado lloviendo Esta casa ha estado vacía durante años Los árboles se mudaron aquí Vale Ya tenemos la caja fuerte hecha Precioso todo Queda todo precioso Todo bonito Y ya tenemos otro estrechito ahí Que me diría Que la parada Era lo siguiente Que iba a mejorar yo Vamos súper bien Tú En el primer año Estamos volando Pero volando Vale Pues vamos a dormir Vamos a preparar Lo del centro comunitario Voy a poner un diamante a hacer Una verdad Ahí hay otro pararrayo Para coger Y esto lo vamos a poner Yo qué sé No sé ni por qué estoy poniendo Todas esas cosas Si hace falta oro Pues podemos vender diamantes Que también tenemos diamantes Por ahí Ya está Yo creo que ya está Podemos dormir Dormimos Nos arreglamos La La parada del autobús Nos arreglamos La parada del autobús Que nos van a venir Súper bien A ver Salir Ok 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 Vamos a preparar eso Tengo un nuevo producto A la venta Se llama Recolector automático Ok Tenemos que comprar También El tema De los De los radiadores Para los animales En invierno Creo que se puede pasar Por aquí Por aquí Así No Así Ponemos Cuatro más Ok Y ya está Vamos a recoger La berenjena Recogemos Recogemos berenjenas Esto lo vendemos Todo No nos hace falta Y Y Y Y Y Las pilas van aquí Ocho pilas tenemos Bueno No está mal Podría ser unos pocos más Pero no está mal Voy a Hacer lo del tema De los animales Aquí rápidamente Que voy un poco justo De tiempo Así que lo vamos a hacer Un poquito así Rápido Mira Tenemos Leche XXL Que me hace falta Para el invernadero A ver si vamos a dejar El invernadero hecho Un maíz Que ya lo tenemos La leche Vale Ahora cogemos el maíz Y lo llevamos Aunque creo que no nos van a dejar Pasar para allá Pero después sí Vale Pues me lo llevo Y ya después lo ponemos Vale Ponemos la leche esta Esta también Y esta Ok Ahora cogemos Esto por aquí Que bien vamos Pero súper bien Vamos a terminar el otoño Con el invernadero hecho Con Con el autobull Listo Eh Hola ¿Te puedo hacer más cosas? Creo que no Eso lo dejamos hecho Y nos vamos El culete lo dejamos por aquí Me voy a llevar leche Bueno Me voy a llevar mayonesa Me voy a llevar Quesos Vale Que ya tenemos ahí Esta mayonesa No sé si va a puntuar mucho Vale Esto no lo llevamos No lo llevamos Esto A ver Lo voy a poner aquí arriba Vale Son nueve ¿No? Yo creo que voy a llevar eso Ok Y vamos a ver Que podemos coger más Podemos coger más Eventos de la feria Vale Podríamos coger un diamante Un diamante también lo podemos llevar Y ahora cosas de cultivos ¿No? Un maíz No lo tenemos que llevar Nos podemos llevar un maíz Para poner Este es para poner Este es para entregar Y nos podemos llevar El melón El melón Esta La carambola Que vale mucho dinero Carambola Una fresa Que es de muy buena calidad Una amapola Que es muy buena también A ver Es que nos falta Nos falta uno más Uno más Que va a ser Pues Una coliflor Mismo ¿No? Por llevar algo Una coliflor Son nueve Así que con eso Vamos más Que bien Me voy a coger Ya está No me voy a coger más nada Venga Pues bueno Espérate que el melón También lo tenía Eh Podemos dejar algo A lo mejor Dejo la cerveza No sé si la cerveza Puntuará mucho O no Puede ser que no Puede ser que no Puntúe tanto Bueno Ahora lo vemos Vamos para la feria Nueva feria De Stardew Valley Expander Vamos a ver Lo que hay nuevo Feria de Stardew Valley ¿Quieres canjear? Vamos a ver Lo que se puede comprar La fruta de esterar Que es lo que vamos a querer Eh no Por la cara Una alfombra Y ya está La fruta de esterar Es lo que queremos ¿Vale? Vamos a ver si ha cambiado algo Vamos a mirar aquí arriba Que era donde ponían Los bocadillos Está un poco cambiado No es muy espectacular Tampoco Eh ¿Este quién es? Turista Creo que he comido Alrededor de 4000 calorías Hasta ahora En total Que loco Valió Eh Valió la pena Esta salsa de barbacoa Es para Morirse Ey ¿Hay turistas? Hola ¿Y esto? ¿Quiénes son? Turista Ey Esa calabaza No se ve natural Tío Esa calabaza Es enorme Son turistas Loco Oh Esta es la calabaza Que debemos llevar En devuelta a casa Será la calabaza De Halloween Perfecta Cariño ¿Quieres llevarte Esta calabaza a casa? Boo Hostia Muy largo tú Eh Pues no hay nada Tampoco así en especial Hay turistas Vale Están Los nuevos granjeros También Que Está guay Mira Ahí está El puesto de Sofía El puesto de De Susan Estoy feliz Estoy feliz De poder mostrar Mis mejores Frutos y productos Artesanales A todos La granja Envergada Tuvo un buen año Vale Vamos a hablar Con todos ellos Que esto dan punto Estoy presentando Mi mejor vino Añejo Del Del viñedo Luna Azul Pero son todos vinos Vale Ya ve Andy Sé que no tengo Oportunidad de ganar Tú sabes dónde Tú sabes dónde Solo quiero mostrarle A todos Lo duro Que he estado trabajando Esta temporada Está bien Andy Hijo Se dice Agricola de Andy Está llena de alimentos Miel y productos Vale Hay como animales También por aquí Ah mira Está envallado Y todo Hay un montón De turistas Un montón De basura También Es una lata De refresco Pero no De la marca Joja Alguien tiró Sus palomitas Al suelo Un lugar De tirar La basura En vez de Tirarla A la basura Vale Pues que no No hay nada Así Ese payaso Solo hace Malabares Con una pelota Qué extraño Estás disfrutando De la feria Cariño Todo el rato Cariño Vamos a hablar Con Marlon Las espadas De Kling Están cada año Más afriadas A ver Pero aquí No puedes comprar Nada ¿No? No Y me gusta ¿Habéis visto El tío Este de aquí Atrás? Trabajado Oh Solo estoy Tomando un descanso Rápido De mover Estos barriles ¿Puedes creer Que solo me pagan 300 Por hora Por esto? Puff Bueno Pues ya está ¿No? Lo demás Sigue todo igual ¿No? Vamos a ver Si hay algún Puestecillo Así Especial Vamos a hablar Con Rasmodius Ya que está ahí Y este puestecillo ¿Qué pasa? Ah sí Mi bola de cristal Te muestra Visiones del futuro Leer Una buena aventura No gracias Vamos a hablar Con Rasmodius Welbick Y yo Nos conocemos Desde hace Bastante tiempo Es una divina Excepcional Y una buena amiga Ese payaso Me suena de algo Será de la escuela De ilusionismo O del carnaval De los secretos Vale Y estos son aventureros ¿No? Rick ¿Te puedo ayudar A dar algo? Estos son aventureros Todos ¿No? Freya Ah es genial Visita a Stardew Vale Nuevamente ¿Cómo estás aguantando ¿Cómo estás aguantando El gremio En estos días? Vale Pues vamos a jugar Vamos a poner Nuestra colección Y todo Sigue siendo Lo mismo ¿No? ¿Y esto? Medallas Estrellas Por solo 50 Ah vale Para comprar Las estrellas Pues voy a poner Todo ¿No? Vamos a poner Diamante Esto por aquí Esto por aquí Esto Quesito Mayonesa Maíz No sé si así Está bien Yo creo que sí Vamos a Vamos a ver Bueno Leñe Ha llegado Venga Oh ¿Has terminado? Ya de preparada Sí Vale Ahí va Vamos a ver Si ganamos Y después Habrá que hacer Una pequeña apuesta A ver si Podemos conseguir Los 2000 Que hace falta Para la estrella Y Bueno Si conseguimos 2800 Me llevo El espantapájaro Pero tampoco Es una cosa Que Que vayamos A flipar Así que Ya está Madre mía ¿A dónde Tiene que ir Lewis Ahí viene De vuelta Quien habrá ganado A lo mejor Susan Puede ser Que haya ganado Se ha puesto Tu exposición Se ha puntuado Tu exposición Dirígete a Lewis Vale Enhorabuena Has quedado En primer puesto Con una puntuación De 101 Tu premio Son 1000 medallas Estrellas Gástalas Con cuidado Ah Y no olvides Retirar tu exposición Vale Vamos a llevar todo esto Pues hemos ganado Chavales Pensaba que no íbamos A ganar Pero sí Hemos ganado Pensaba que me iban A ganar Los otros La verdad Naranja verde No quiero jugar Vamos al verde Vamos a apostar Unas 200 Vamos al verde Bueno, verde Claro Como me ha cambiado Esto La he perdido Pierdes Pierdes Al verde Puede ser Que esto Me esté pegando Un tiro En el pie Pero Me lo tengo que apostar Ya todo La verdad Vale Ganamos Verde Apostamos 300 Y después Apuestamos Al naranja Vale Uff Vale Hace ganado Vamos a apostar Al naranja Vamos a apostar 100 No quiero apostar Mucho Porque creo Que voy a fallar 700 Vale Vamos a apostar Al verde 200 200 Y ya con eso Hemos ganado ¿No? Ah no Me falta 100 Todavía Vale Vale Pues vamos Al verde Vamos a apostar 400 Pero he salido Dos veces verde Y una vez naranja Suele Puede ser Que me deje Por mentiroso Pero Suele pasar eso Y paz Y paz Vale Pero he salido Dos veces verde Y una naranja Vale Para que lo sepáis Me voy a comprar La fruta estelar Y seguimos apostando A ver si podemos sacarnos Bueno Puedo apostar ya La verdad Voy a apostar Voy a apostar 100 al verde No al verde No al naranja Pues ha salido Dos veces verde Voy a apostar 100 Y ahora le metemos El resto al verde Y creo que ganamos Si sale ahora el naranja Claro Si no No podemos liar Es que tiene El verde tiene 75 Creo Y el naranja Tiene menos Vale Entonces por eso Sale más el naranja Le metemos Vamos a meterle 200 Y en la siguiente Otro 200 Y listo 100 Le metemos 600 200 si queréis 600 Y ya con eso Podemos comprar Un montón Ojalá salga verde Salga naranja Me rayo Vale Sale verde Has ganado Guay Pues ya está Ya con eso Vamos a comprar Lo que sea Y a ver Espérate Al naranja Le metemos 200 Hasta Ya hasta que perdamos una Para ver Cuánto podríamos Estirar esto Ya lo he perdido Vale Pues ya está Quieres canjear Sí Esto es lo primero Ya tenemos otra fruta Estelar Has encontrado Una fruta Estelar Guay Y ahora Sí Nos llevamos Esto El espantamájaro Ya que lo hemos conseguido Y que nos queda Girasole Girasole Para que lo quieran No lo llevamos Tampoco No lo vamos a dejar ahí Ya que lo hemos conseguido Pues listo Voy a poner Los girasoles Aquí dentro Desde corazón Más que nada Ya está El espantamájaro Lo voy a colocar Aquí en medio Y ahora ya Lo que Pues lo que hemos ganado Lo dejamos aquí Eso Eso Esto Ahora se me va A desordenar Que yo lo tenía Todo muy bien ordenado No pasa nada La mayonesa Ya la puedo tirar El demante Lo vamos a dejar Mayonesa Ya la podemos Echar aquí Y ahora podemos Ir al centro Comunitario Y completar Lo que viene siendo El Invernadero Buscamos Vamos al caballete Y vamos a Completar El Invernadero Así que Este directo Ha sido La leche Esto si que ha sido Avances Guay Conseguimos Invernadero Conseguimos El autobús No hay No hay nada más Bueno No se puede hacer más Más de lo que hemos hecho hoy Difícil Menos mal que me lo quería Tomar con tranquilidad Pero Es que está siendo Facilito La verdad Está siendo rápido Pensaba que iba a ser Mucho más lento Así que ya tenemos Otro listo Nos alegra de ser De ayuda Esta casa No nos pertenece Después de todo Ya tenemos Esta zonita También hecha Bueno Nos vamos Y vemos la cinemática Un segundo A ver Vale Y Continuamos Continuamos Un segundo Estaba mirando Una cosa Ok Pues Tenemos Una colmena Que la voy a poner Por aquí La que será Que ya la pondré Mañana por allí Y ya está Mira Tenemos esto De las calabazas Un encurtido ¿Este hay que entregarlo? No Vamos a venderlo Un encurtido De calabaza A ver ¿Cuánto nos da De dinero? ¿No es verdad Que nos da mucho dinero? Como nos dijeron Guau Ya tenemos el invernadero Esto es Ya Esto es un paso más Y vamos a ver El invernadero Porque se supone Que es diferente ¿Vale? Por lo que he escuchado Por lo que he escuchado Que es diferente Y eso mola Hostia Que da casi mil En cultivo de calabaza Da casi mil Pero es que es Pero es que es súper caro De hacerlo De hacer lo del tema De las envasadoras Porque pide carbón Pide No sé qué Mineral La reina de la salsa Vale Ya sabes cocinar Rollitos maqui Y sin más dilación Vamos a ver El invernadero Lo que más ganas Tengo de ver Ostras Podemos ir al desierto Vamos a hacer Un pequeño tour Nada más Pero para verlo ¿Vale? No voy a jugar Ya más Ya se va a acabar Aquí el vídeo Y el directo Pero ya Es por curiosidad Vamos a ver Tengo ganas De que llegue Ya el jueves Para volver a jugar ¿No? Estoy impaciente Venga va Quítate el vídeo Es igual ¿No? El invernadero No ha cambiado nada ¿No? O es más grande Lo veo igual ¿No? Vale El invernadero Es exactamente igual Así que Desilusionado Por una parte Pero bueno Ya lo tenemos ahí Ya tenemos eso hecho Y ahora Lo que pasaría Que habría que esperar Hasta las 10 Para que Pam Fuese Al tema ese ¿No? Vamos a esperar Vamos a jugar este día Es que tengo ganas de verlo La verdad No Tenemos Tenemos Una casera Un poco desilusionado Por el invernadero Pensaba que iba a ser más grande Que iba a tener algo nuevo Pero no No tiene nada Así que Un poco triste Un poco triste Por esa parte Pero ya está Esto y esto Mira que será Nos venía bien Tenerla Así que Así que La ponemos por ahí Así que Así que Ya no se tiene que quedar Ningún queso Sin hacer Lo podemos hacer todos Vendemos esto 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 también Y ya está El cubrieto Lo dejamos por aquí Y nos vamos Para Podemos darle La zanahoria A Marni Mientras A ver ¿Dónde es la zanahoria? No te vayas a comer Ah Tenemos que ir a por el pico Vale Ahora vamos Voy a darle la zanahoria Que es un momentillo Esto se tarda nada En hacer Y en el próximo directo Pues Terminaremos Lo que viene siendo El otoño Vale Tenemos cinemática Y todo Terminaremos Lo que viene siendo El otoño Y nada Empezaremos El invierno Que empezaremos A decorar un poco Lo que viene siendo La granja Comprar cosillas Para la granja Y esas cosas Y bueno Iremos al desierto Que ya veremos Cositas nuevas Has traído La zanahoria A Marni Muchas gracias Querido La dejamos ahí En el suelo En la coja del suelo Tiene un aspecto genial Casi me apetece Hasta a mi Si tu lo dices Casi Vale Ironía Espero que no fuera Mucha molestia Te lo agradezco mucho Ya está Vale Pues Vamos a Clink Y de Clink Vamos a La parada Al autobús Y ya está Lo tenemos hecho Y vemos El desierto A ver que tal El desierto El desierto En el trailer Se veía muy guay Pero claro Puede ser Que todavía No esté Eso En el desierto Lo que vimos En el trailer Pueblo Si no habéis visto El trailer Lo podéis echar Un vistazo En mi canal Y Y ahí Lo reaccionamos Juntos Vale Pico de oro Que es el mejor Que puedo llevar Ahora mismo Así que Las barritas Campestre Estas Ya se van a quedar Un poco cortas Pero bueno Las seguimos llevando Por si acaso Y ya está Al autobús Eh Si Desierto De Calico A ver lo que hay Nuevo En el desierto Uh Pero bueno Pero y esto Ha cambiado Ha cambiado Cositas nuevas Se vienen Vamos a ver Vamos a bajar Primero Ya que estamos Aquí abajo Esto que Podemos continuar No Este es el lago Aquí Que está un poco No sé lo que es eso Vale Por ahí no se puede Continuar ¿Hola? ¿Pero y todo esto? ¿Pero Hasta dónde Vamos a bajar? Vale Aquí será Lo de la espada ¿No? Lo de la espada Galacia Supongo Vamos a andar Para allá Para allá No se puede No se puede andar Mucho más Hostia Chaval Que puto Enorme Es esto ¿No? A ver El mapa En el mapa Estamos aquí En el desierto Vale Vale Aquí es donde La cinemática Ok Bueno La cinemática Lo de la misión Eh A ver Ostras Ah vale Esta es la cueva ¿No? Vale Sí Ah mira La suerte El primero En la frente Vale Vamos a seguir quitando Florecillas de esta Aquí será Lo del teleport Y vamos a ver La parte de arriba Que parece ser Que es la más cambiada ¿No? Abajo es enorme Y no han puesto El desierto La cueva abajo Eh Esto Mira Una cama Doble de abedul Pero vaya Siguen vendiendo Más o menos Las mismas cosas Esto no se puede romper Es totalmente Decoración El oasis Vale Aquí está Sandy ¿Clientela? Hostia Esto ha cambiado Hola Te diré la bienvenida Al oasis de Sandy Tú debes de ser La persona De la granja De la que me habló Emily O sea Que la línea De autobús Hasta estar de Bali Vuelve a estar En funcionamiento Ah Oh Que alegría Vale Nos presentamos Sandy Por favor Vuelve pronto Me aburro tanto aquí Vale Esto es como La sala esa Pero 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 Ya está No hay nada más Parece ser que no ¿No? No No hay nada más Vale Y la tienda Que vimos En el trailer Estaba como Aquí en medio ¿No? Puede ser más adelante A lo mejor Puede ser más adelante ¿Vale? Pues Ya está Podemos entrar Si queréis A la cueva Y ver A ver Los niveles Que hay un poquillo Por ahí abajo Pero vaya La cueva Estará como siempre ¿No? No creo que haya monstruos nuevos Ni nada de eso La cueva será Exactamente igual Ya mirad el mapa El mapa es que no 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 se puede hacer nada Vale El cobre Tenemos oro Aquí Guay Ahora solo nos falta Una esquina primática Y listo Ah bueno Para conseguir Podemos matar Las babas Ya sabéis Que tenemos Que conseguir 20 Vamos a matar Babas Una muy buena Forma de conseguir Y Y diamantes Por lo que se está viendo Tenemos bajada Nos vamos Una pata Donde nos hemos puesto Ok Esta barrita Me la iré comiendo Para no No tirarlas Hostia Es verdad Se ha parado La cámara Un segundo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora Vale No sé Se había quedado parada Es la primera vez Que le pasa Vale Gracias Dekar Por avisarme Muchas gracias Tío Ostras Quizás Si me mata Las barritas Estas no sirven Mucho Para curar Si te viésemos Suerte Podemos bajar Rápido Si te viéssemos A ver si podemos bajar Por favor Ya hemos conseguido El desierto Dekar Y ya estamos Con el invernadero También El invernadero No ha cambiado Sigue siendo El mismo invernadero Un boquete Oye No nos viene Ni tan mal Trece pisos Y tenemos Escaleras Ya Voy a poner El carbón Perdóname A ver Por aquí Me voy Por aquí Oye Tengo bombas Una bomba No hemos conseguido Muchas cosas Bueno Muchas esencias Solares Ya está Quería ver Si salía La esquila Prismática En las babas Pero ya está Si no En las babas En las momias Pero si no ha salido Pues mala suerte Y ya está No pasa nada Era enorme Hostia Pues en este no En este no Si es normal Es normal Yo creo que También lo hacen Por lo que tú dijiste Digo A lo mejor Era muy fácil De hacerte rico En esa ¿Sabes? Entonces Se han dado cuenta Y han dicho Oye Vamos a poner más lore Y vamos a quitar Lo que viene siendo Para farmear tanto ¿Sabes? A lo mejor puede ser eso No lo sé A ver si conseguimos El huevo de dinosaurio Ya por lo menos Pues mira Ya lo tenemos Si no pues ya Nos saldrá Tampoco De aquí sí que me voy a ir Pero ya Luego Vamos a comer Mira tenemos bajada Ya ahí Esto nos hace falta Y nos vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, por favor! ¡Una calera! Ponemos un poco y seguimos picando, a ver si tuviésemos suerte A ver, vamos a pegar por aquí Aquí, vale En vez de una calera, pues un poquitillo, que nunca viene mal Y vamos a ver si encontramos, yo que quiero son babas, que nos de iridio Y alguna mena de iridio ahora mismo No quiero mucho más Y hombre, si encontramos una esquina prismática, pues mira Nada, pues no va Gracias, nos vamos por abajo Ah, mira, una mena de iridio Lo que estábamos buscando Tengo un poco de cosas, ¿no? En el inventario, ¿no? Madre mía Vale, son las nueve ya O sea, vamos a No voy a gastar nada ya Para irnos, para la granja Y ya sí que sí, voy a dejar el directo Este directo ha sido un poquito más largo Tres horas y media Porque ya quería ver el desierto Y quería ver el envenadero No me podía ir sin verlo, la verdad Porque tenía muchísima curiosidad Y ya está Y dejaremos el directo El directo ha estado guapísimo Hemos conseguido un montón de cosas Hemos avanzado muchísimo Hemos visto un montón de cinemáticas Que eso sí que lo noto Que hay un montón de lore Y la verdad es que Se agradece ¿Los fantasmas no como que Corren mucho los fantasmas? ¿O qué? Lo estoy explicando yo En serio tengo un inventario lleno Ah, tenemos huevos ya Tenemos huevitos ¿Qué tiro? Esto Y ahora es Melalda También la tendré que tirar Otro cosa Vamos a ver, ¿qué tiro? Eh, vamos Hostia de amante Ah No había nada más, ¿no? Había un montón de hierro Que lo debería haber cogido Pero Paso Paso de arriesgarme más Había muchas momias Allá alrededor Bueno Y ahora los fantasmas Aquí van a dar cosas No, me voy El fuerza ese Bueno Lo dejamos Tampoco Esto lo picamos Lo picamos Venga por favor Las caleritas Nada Nos vamos a tener que ir Acuamarina Nos vamos a coger Por 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 no ser por qué Dejamos el agua marina Tampoco Me da un poco igual Eh Vámonos Vámonos para la granja Ya hemos hecho hoy Un directo bastante guay Bastante Que ha merecido muchísimo la pena Casi me hago Y creo que ya Con eso Nos podemos dar con un canto En los dientes Así que Venga Volvemos Volvemos Y guardamos todo esto El desierto es enorme Eso Será para la cinemática Que vimos En el trailer Que vimos una cinemática Guapísima Aquí en el En el desierto Pues será así No sé cuándo se activará Ese evento Eso seguramente Que sea un evento Vale No es que Pase a menudo Si no es un evento especial Igual que cuando vimos Los zombies corriendo Por el bosque Detrás nuestra Pues será más o menos Lo mismo Será un evento Puntual Y se acabó Pero Veremos Veremos en qué parte Del lore Pasa eso Para Tener que nosotros Hacer eso Vale Pues guardamos Todo esto Madre mía Todo lo que teníamos Aquí no se está guardando nada Sigo teniendo el inventario lleno Cocos Esto es para llevarlo todo Un segundo Antes me voy a ordenar esto Esto es para llevarlo Esto habría que llevarlo Pero Bueno Antes me voy a hacer yo Un dinosaurio Y esto es para el tema De los animales Vale Ya lo ordenaré El próximo día Estas dos cosas Que nos quedan Así que vamos a dormir Vamos a dejarlo por aquí La verdad Que hemos avanzado Una barbaridad Pero una barbaridad Y el próximo directo Pues podemos Investigando un poquito Lo que viene siendo El Bueno Es que ya a partir de ahora Lo que queda de Otoño Más el invierno Lo que vamos a hacer Es eso Es Poder Ordenar Lo que viene siendo Un poco la granja Decorándola Y todo eso Hola leyes Buenos días Esta vez que me va a decir No lo sé Parece que está Perfectamente La granja Se ve genial Pero que pasa Ah esto es lo del Telar No Vale Déjame Que voy a despedir Pues eso Que ya lo que queda De otoño Más el invierno Lo que vamos a hacer Es ir decorando Un poco la granja Yendo a la cueva Calavera A farmear También a hacer El invernadero Farmear Lo de las herramientas Y el dinero Que tenemos Vamos a comprar Semillas Y vamos a llenar El invernadero De grosellas Vale Creo que va a ser Lo suyo Yo pondría Grosellas A hacer Creo que si No Si tenéis alguna idea Me lo podéis decir También Pero yo creo Que lo voy a poner De grosellas Y ya está Ponerlo de grosellas Y Y farmeando Allí En el En el En el invernadero Nada más Espero que os haya molado Que os haya gustado Lo dicho Si os estáis viendo Desde Twitch Pues abajo en la descripción Tenéis YouTube Que esto va a ser resubido En el canal Y si lo estás viendo Desde YouTube Pues abajo Está Twitch Que os podéis Le podéis dar a seguir Ya sabéis En cada plataforma Tenemos nuestra meta En YouTube Está haciendo los mil suscriptores Aquí en Twitch Está haciendo los 50 seguidores Así que si le estáis A 50 A seguir Que para vosotros Es gratis Y no os cuesta ningún trabajo La verdad es que esto De aquí arriba Lo del total follower Lo tengo que Cambiar de color Y lo tengo que cambiar De sitio Porque no se está Viendo una mierda Porque justamente Coincide con lo del dinero Así que lo tendré que cambiar Y Ya está Si le dais a seguir A suscribirse Que es totalmente gratuito Pues agradece Bye The Car Que vaya bien Después de eso Nos vemos Y nada Que muchas muchas gracias Y que nos vemos En el próximo Video Barra directo Chao Chao